... Muy bien, buenas noches, bienvenidos al Cascabal en Tercitú, ya lo han visto ustedes. El gobierno, su sanólogo que para muchos era un error, le pidió al exministro José Manuel Soria que renunciara a su candidatura al Banco Mundial. Este lo hizo ayer tarde, lo hizo además por escrito en vez de una carta al Ministerio de Economía, pero la oposición cree que ha mordido carne y no suelta la presa. Partido Socialista, Podemos y ahora también Ciudadanos van a pedir mañana en la Junta de Portavocés la celebración de un pleno del Congreso para obligar al Ministro de Economía a que comparezca y explique los detalles de esa frustrada candidatura del exministro José Manuel Soria al Banco Mundial en Washington. El PP va a sufrir mañana probablemente en esa Junta de Portavocés la primera derrota parlamentaria de esta incierta legislatura. El llamado caso Soria, con el que gráficamente, y así se ha repetido hasta la saciedad, y aquí en algunas ocasiones también lo hemos corroborado. El gobierno se ha pegado un tiro en el pie, denotando quizá para parte o buena parte de la opinión pública, de la opinión publicada, parte de la opinión publicada, de la oposición, e incluso para, oiga, gente del PP también lo ha dicho, ha denotado quizá cierta falta de sensibilidad o de perspectiva, ha generado una desmesurada campaña contra Rajoy que está contaminando aún más la insostenible situación de bloqueo político que sufrimos. Esta noche nos vamos a preguntar efectivamente hasta qué punto algunos quieren estirar el caso para desviar la atención probablemente de sus responsabilidades en esa lamentable situación de bloqueo que estamos padeciendo. Luis de Guindos dará explicaciones. El PP quería que fuera en la comisión de economía del Congreso de los Diputados. Al final veremos, veremos mañana y es probable que tenga que darlas en un pleno de la Cámara, o sea, en el pleno del Congreso. Por eso la ofensiva política y mediática para hacer creer que el frustrado nombramiento de José Manuel Soria es el epicentro de los problemas que tiene ahora mismo España, no hace más que denotar el interés de algunos por correr una cortina de humo e intentar tapar lo que realmente ocupa y preocupa a los ciudadanos. Y de paso también quizá tapar las vergüenzas o intentar tapar las vergüenzas de quienes insisten en asegurar que no quieren unas terceras elecciones mientras nos encaminamos de manera irremediable a ellas ante la falta de una alternativa viable que no sea, en estos momentos, la de un gobierno de Rajoy en minoría. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Porque sobre esto vamos a hablar y le vamos a preguntar a ustedes, naturalmente. Y también hay quienes esta noche me acompañan y que ya les presento, empezando por Vieto Rubido. Buenas noches, Vieto. Hola, buenas noches. Vamos a hacer un avance, un titular de este asunto que sigue, al parecer, siendo el epicentro de todos los problemas que tiene España, para muchos o para algunos. No, hombre, no. Es un asunto absolutamente menor. Es mucho más grave el problema catalán, es mucho más grave el problema de que España no tenga un gobierno o es mucho más grave lo que se ha intentado, blanquear Otegi. Es decir, Otegi, que ha secuestrado a personas, que ha matado a personas, que forma parte de una banda terrorista, ha querido ser blanqueado por una parte de la política española. Y Soria, que más allá de la oportunidad o inoportunidad, que es discutible, dicho sea de paso, pero que es una práctica habitual en todos los países democráticos, que los ministros que en un momento determinado dimiten, por la causa que sea, puedan tener el acomodo en cualquier otro lugar. Aparte de eso, entramos, y después me dejas, creo que hay muchas consideraciones, desde el doble lenguaje de algunos dirigentes del Partido Popular, por otro lado, el papel que Soria jugó como ministro y que ahora le están haciendo un ajuste de cuentas a algunas personas, sin ningún género de dudas, pero después, sobre todo, la cantidad. Hombre, por esta razón, Almodorno podría ir al Oscar representando a España, por poner un ejemplo. Es decir, estamos en una sociedad tan justiciera, yo creo que hay una especie de sentimiento atávico que tiene que ver con la Inquisición, en que estamos siempre en las causas generales. Entonces, por esa razón, me gustaría que Zapatero explicase por qué fuimos los mayores donantes de más de 250 millones de euros a la División de la Igualdad de la Mujer, etc., en Naciones Unidas, mientras el Reino Unido solo aportó 100.000 euros y se colocó allí a Viviana Aido y a Leire Pajín, por ponerle... Es decir, es que, claro, tenemos dos varas de medir abiertamente distintas en unos casos y otros, pero podríamos poner muchos otros casos. Pero, en todo caso, en un país que tiene un problema muy serio en Cataluña, que tiene al gobierno central bloqueado y que tiene problemas de tal índole, no puede ser que el problema de que un ministro vaya a un puesto determinado sea el mayor problema de este país. Alguien lo está haciendo mal. Ha mencionado de Vítor Rubido a Almodóvar. Hoy, precisamente, se ha elegido una película, la última, de Almodóvar, para representar al cine español en los Oscars de Hollywood. Esa película, ¿Julieta puede ser? Julieta, Julieta, efectivamente. Julieta, que en su momento se quedó sin taquilla por el tema del escándalo de los papeles de Panamá. Porque coincidió... Porque aparece también el señor Almodóvar, también aparece, casualmente, en esos papeles de Panamá. En otro Panamá. Panamá, claro. Si establecemos un paralelismo entre un caso y otro, por la misma razón, la marca España también se resiente con un señor Almodóvar en Hollywood, si es que al final se elige la película. Hombre, lo que pasa, Antonio... ¿O no? Cristina López de Lisztin, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que no son comparables los asuntos. Ya, ya, ya. Almodóvar ya lo ha pagado en su bolsillo. Quiero decir, Almodóvar es un empresario privado que evidentemente ha hecho cosas que al público no le gustan y que, entre todos, lo ha pagado con el fracaso en taquilla de Julieta. Porque el escándalo fue tal que realmente hemos de recordar que la rueda de prensa que se había convocado para dar a conocer la película no contó con la asistencia ni de él ni de su hermano, que salieron huyendo, con el rabo entre las piernas, lógicamente, con la que se avecinaba. O sea, que realmente él ya lo ha pagado. Ahora ha vuelto a presentar la película. Es un gran artista. A mí me lo parece. Y he de decir que soy gran fan de Almodóvar. Y que, una vez que ya ha pagado lo que tenía que pagar, pues vuelve al mercado. Mientras que yo lo de Soria, aún estando de acuerdo con Vieito, con el director de ABC, con relación al hecho de que es un asunto menor, es una enorme torpeza del Partido Popular. Quiero decir que es que es una cosa, en un momento en el que, evidentemente, la prueba de cargo está contra Sánchez. Cuando realmente la nación, incluso el sector socialista, está diciendo ¿pero esto qué es? Vamos a ver. Ha ganado dos veces las elecciones el señor Rajoy. Le ha dicho a la gente quién quiere que gobierne. Es verdad que está en minoría. Facilitemos las cosas. En ese momento, darle carnaz a la oposición es una torpeza política de principiante. Entonces, yo no lo sé. La verdad que a mí me resulta... A mí me cae bien Soria. Me parece que ha hecho buenas cosas como ministro. Nosotros en el programa hemos tenido con él y con muchos socialistas y con mucha gente de izquierda muy buenas relaciones. Pero realmente encuentro esto una torpeza política inexplicable. O sea, encuentro incluso al señor Rajoy un poco naif. Esa torpeza política... Voy a preguntar al embajador, Aria. Chencho, buenas noches. Hola. Esa torpeza política, efectivamente, bueno, pues parece que hay un consenso en que se mete la pata con una candidatura que probablemente no era oportunamente viable en estas circunstancias. Y sobre todo con la situación que está viviendo en este momento en España. Pero esa torpeza, en fin, debe ser objeto de esta crítica desmesurada, esta ofensiva que ahora mismo se ha planteado hasta las últimas consecuencias. A eso me estaba refiriendo antes. Con los problemas que tiene España, desde el catalán hasta otros, no aquella gobierno, esto es una nimiedad, esto es una filfa. Ahora es cierto que el gobierno ha metido la pata clamorosamente. Entonces, no está mal que al gobierno mañana en comisión o en pleno le saquen los colores, porque Soria, que es una persona honorable, pero había metido la pata con tres de ellos en un paraíso fiscal. No, él tenía la firma en una empresa familiar. Bueno, parecido. En el año 92, 93, 94, 95, 96. Era lo que no era totalmente ortodoxo. Y se les dijo por puntualizar bien sus propias declaraciones. No, no, él efectivamente, él dimitió porque gestiona mal esa historia. Pero está una división tan fresca, que llevando el gobierno, porque lo llevaba el gobierno, él no ha hecho una oposición en la institución internacional, el gobierno lo llevaba de la mano. Pues era una metedura de pata, aunque él sea una persona honorable, yo por lo que digo de él, creo que es una persona honrada. Pero era una gran metedura de pata. Ya sé que saquen al gobierno los colores, que se le saque, y se acabe con el asunto, porque el gobierno y España, España tiene cinco problemas mucho más serios. Estamos con los catalanes que toman otro paso para desconectar el tema de la elección en el País Vasco y un terrorista que pretende ser el que participó en el rapto de mi compañero Ruperes, pretende ser el Endacar y el País Vasco. Que no hay gobierno en España, que presentan los presupuestos ante Bruselas. Este asunto habría que acabar con él, porque efectivamente es una cortina de humo que está siendo utilizada para distraer la atención de otros temas. Y yo, aunque haya alguna conexión con el caso Almodóvar, esto no es igual el caso Almodóvar. Almodóvar tenía dinero en Panamá o algo parecido, pero en Hollywood no van a juzgar si tenían dinero en Panamá o no. En Hollywood... Estarán encantados, ¿no? En Hollywood, él, en la crítica norteamericana, es un director que tiene un enorme predicamento. En el público lo tiene, pero mucho menos. Cuando dice que Almodóvar ha llenado 80 cines de Estados Unidos, eso es mentira. Él estrena en 30 o 40 salas y va bastante gente. Pero los críticos americanos, desde ese famoso que es en Chicago, los dotes de Los Ángeles de Nueva York, él está absolutamente ensalzado. Esta película no es de sus mejores, pero luego es una película que hará un papel digno en el Oscar. Yo no creo que... Probablemente pasará el corte, pero no se quedará más allá. Porque no es una película excepcional. Pero España estará dignamente representada y los cronistas, los comentaristas, los 6.217 personas que votan de la Academia de Hollywood, pues este señor sabe quién es y la película está hecha con bastante dignidad. No se lo van a tener en cuenta. Espera un momento. Saludo primero a Marto Garrote. Luego voy contigo, Graciano, y con Alberto Sotillo. A ver, Marto, buenas noches. Estamos haciendo una primera aproximación a un tema que luego vamos a debatir y comentar detenidamente. Pues mira, a mí me hace... Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chincho. Me hace mucha gracia que diga, Vito, aquí hay dos varas de medir. Porque dice, pobre Soria, todo lo mal que le están haciendo. Y cuando otras, como a Viviana, regalamos millones para que las colocaran... Cuando a Viviana ha ido, le dieron ese puesto, escribieron, entre otros su periódico, ríos, ríos de tinta, horas de tertulia, hablando de por qué se le había regalado ese puesto. Por tanto, si ahora le toca a Soria, pues o entonces estaba mal, y ahora entonces también está mal, o si entonces nos pareció bien, pues ahora leña al mono que es de goma. Yo no me voy a apuntar a este aquel arre porque no me gustó aquel arre. Yo sí lo que digo es que evidentemente, como ha dicho Chincho y tiene mucha razón, haces una cosa que estaba mal vista en ese momento. Mientes, 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 mientes. Cada mentira era peor que la mentira anterior. Y haces una pelota de mentiras que te llevan a tener que dimitir. No te pueden colocar a los dos meses porque es que no se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado esa pelota. Y más cuando además estás justo que estás negociando en el gobierno de España con una formación política que te exige un plus de honorabilidad, de limpieza política o de lo que sea. Es metedura de pata sobre metedura de pata. Enfadas a contrarios que les viene fenomenal. Ahora ya no tenemos que hablar de si nos vamos a abstener o no. Ahora ya podemos estar mareando la pérdida de Soria una semana y una semana que hemos ganado en el mareo de la pérdida. Por tanto, error táctico. Pero es que además de error táctico es que ofendes a tus compañeros de viaje a los que deberías de mimar. De hecho, la mitad del PP estaba indignado. Y aquí la otra noche coincidí yo con alguno que no puede decirlo, pero de récord. Decían, madre, ¿dónde nos hemos metido? Claro, ¿para qué? No hacía falta. Es que no hacía falta. A ver, Graciano Palomo. Buenas noches, Graciano. Muy buenas noches. Simplemente yo comparto casi lo de los cuatro. Aunque parezca contradictorio, pero no. Simplemente recordarte, Martu, que hay una pequeña diferencia. Viviana Aido y Pagín accedieron al puesto, siguen en sus puestos después de cinco años y no pasa nada. Lo mismo que Christine Lagarde, que está imputada, presidenta, perdón, para ser exactos, directora, gerente del Fondo Monetario Internacional, que está imputada. Es decir, está encausada por los tribunales franceses por un asunto, al parecer, de malversación de fondos. ¿Qué partido propuso a Christine Lagarde en Francia? El socialista. El socialista. El socialista. Ah, pero igual la culpa también es de Pedro. No, no, pero si era simplemente... Yo estoy dando... Es información. Estoy dando información. Yo distingo muy bien los géneros periodísticos. Entonces, por recordar, para que los televidentes tengan todos los datos. Christine Lagarde... Sí, por eso cuando se hablaba de... Es la directora general, y la pequeña diferencia... ¿Qué es la marca francesa? Que ha ido y Pagín, que seguramente lo están haciendo muy bien. No lo sé. Yo lo deseo, porque en definitiva fue propuesto por el gobierno español y están en sus puestos, digamos, y Soria no. Y ahí sí que se ve la manida o pretendida superioridad moral de la izquierda. En ese sentido, yo creo que fue un error efectivamente presentarlo, presentarlo, pero a un gato, dicho metafóricamente, se le ha convertido en un tigre. Y es cierto que los tigres canarios tienen a veces los colmillos mellados, según he visto allí en un parque que hay en el norte de Tenerife. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es el contexto, efectivamente, de un error, de no haber valorado eso, pero dejémonos de historias. El problema no es ni Soria, ni Guindos, que el ministro de Economía del Reino de España, en funciones y todavía, pero políticamente no es nadie. La cuestión es otra. La cuestión es que en un momento como este, la pieza a cazar es otra. ¿Quién es la pieza a cazar? Es Rajoy. Es decir, esa es la cuestión. Es decir, simplemente hay que leer entre líneas, legítimamente, desde el punto de vista de Sánchez, por ejemplo, y de otros dirigentes políticos, legítimamente, han cometido un error y han dicho, vamos a comernos a la otra. Pero la pieza a cazar es Rajoy. Y más, y más en estos momentos, cuando ya sonaban lo que aquí yo he contado con perdón por autocitarme en numerosas ocasiones en los últimos meses, que la cuestión era echar a Rajoy. Y en esos estamos, han cometido un error y tal. Yo creo que, y termino, creo que hay un corolario del afer Soria muy importante y muy delicado en estos momentos, que es que esa pretendida unidad férrea del todavía partido en el gobierno en funciones ha saltado por los aires. Y eso es un tema a valorar desde el punto de vista de la observación política en estos momentos. A ver, Alberto Sotillo, buenas noches. Buenas noches. En el mejor de los casos, o sea, si queremos pensar bien, pensamos que esto es una estrategia interna del PP de lucha entre ellos. Y eso es en el mejor de los casos. Y sería casi de aplaudir, dado el nivel político que tenemos en España. Ojalá sea una guerra interna en el Partido Popular. Yo creo que es más bien del cómic que es ese partido. Es un poco PP, Soria y Otilio, porque es que son así. No puede ser que tú aguantes hasta última hora el nombramiento, tengas la votación con Ciudadanos, que Ciudadanos ya estaba, que se iba prácticamente, y lo anuncias después. Eso es más chapuza que política. Entonces, una de dos, o los enemigos son muy buenos, o el candidato, Mariano Rajoy, no es tan inteligente, no es tan buen parlamentario o no es tan buen político. Porque si te cuelan una de esas, es que no tienes la capacidad para nombrarte candidato a nada, y mucho menos a presidente del gobierno. Hombre, hay que exagerar. No, no, así de claro. Vamos a ver. Mira que le he puesto yo, verde, pero no has de poder exagerar. Hombre, Cristina, vamos a ver. En el mejor de los casos es que le hacen la guerra interna. Vale. Pero entonces, ¿dónde están las luces del candidato a presidente del gobierno para no ver que eso puede ser, digamos, un escalón en falso lo suficientemente grande como para caerse? Fíjate, yo creo que hay que recordar que es la primera vez que Mariano Rajoy echa para atrás una decisión, porque suele ser de sostener y de sostener... En cuestión de nombramientos ha habido varios. Hasta que se hunda. Entonces, la clave no es Soria o no Soria, si es que define al Partido Popular y la chapuza que representa al Partido Popular y lo que supone el Partido Popular gobernando. Soria se fue por mentir. Y ahora Soria les ha hecho mentir a todos. Porque de Guindos ha tenido que mentir. Ha salido diciendo, no, no, salió hace meses. Soria no va a ser candidato. Zasca, candidato. Es que les hace mentir a su propio partido. Entonces, ¿qué nos demuestra que es el Partido Popular? Una red de sobres más o menos en B y políticamente una gestión de mentiras. Bueno, pues la verdad es que como para ser candidato a presidente de gobierno esa estructura política mejor no. Bueno, vamos a ver. Brevemente, Chencho y Vito, porque luego vamos a tener tiempo para debatir y comentar el asunto. Tenemos que hacer antes una pausa, dar paso también a Paola para que nos cuente o nos diga qué pregunta plantea el barómetro y tenemos luego un invitado que nos va a hablar sobre qué puede hacer el gobierno en las actuales circunstancias con las transfunciones, con los presupuestos que nos intervienen de hacer, etcétera, etcétera. Yo quería marcar la diferencia entre el caso Soria y el caso Aido y Pajín. Sí. Yo creo que Rajoy es un buen candidato a presidente de gobierno, en eso diciendo de Sotillo, pero estoy de acuerdo con él en que ha sido una metedura de pata clamorosa del PP. ¿Cómo no ha habido alguien que le diga... El PP en este caso no es de alguien del gobierno. Bueno, del gobierno. ¿Cómo no ha habido alguien que le diga al presidente, presidente, ¿tú te percatas lo que va a ocurrir promocionando ahora a Soria? ¿Tú te das cuenta que se las pones en bandeja a tus enemigos y que lo van a magnificar y que van a distraer la atención durante estos ocho días para que no se vea lo de Sánchez y para que no se vea que Rivera tiene una mancha en los pantalones? Manísta dice, por tanto, eso es una gran metedura de pata. Y el gobierno, si se le sacan los colores, que se le saquen. Pero no hay diferencia entre Aido y Pajín y este. Este es mucho mejor candidato para el puesto que iba a ocupar. Claro. No he terminado, amor. Sí, sí, no, pero que te estoy dando la razón. Este sería un candidato muy digno para el puesto que iba a tener la institución internacional en Washington. Mejor que Leire, Pajín y Aido, no tengo nada en contra de ellas, pero que tienen puestos totalmente secundarios en Naciones Unidas. Totalmente. Tú vas a Naciones Unidas, preguntas, pero nadie sabe quiénes son. Nadie sabe quiénes son. Ahora bien, en aquel caso no se faltó la verdad. En el caso de Pajín y Aido no se faltó la verdad. La llevaron porque Zapatero, como ha dicho Villaito, compró, entre comillas, los puestos. Empezó a ser de un rumboso y de un magnánimo pagándole dinero a Naciones Unidas que a año les daba 30 millones para una oficina que países que tienen más defensa, una tradición de más defensa de la mujer que nosotros daban tres perras. Y él dio un año, dio 28 millones de dólares, otro año 32, otro año 24. O sea, que compró los puestos para estas dos señoras. Los compró. Ahora bien, y son, creo, las dos competentes ven un bastante menos competente que Soria. Ahora, ahí no se faltó la verdad. Se dijo, Zapatero, ha hecho una subvención o una donación a la oficina de la mujer y, por otra parte, se van a colocar dos españolas. Pero no se mintió, no se faltó la verdad. A ver, Vito, algo sobre todo. Vamos a ver, yo lo que quiero, a mí me parece que en el tema de Soria es muy importante hacer una reflexión acerca, es decir, es bastante habitual como el caso de Lagar que nos decía antes Palomo, Graciano. ¿Cómo? Es bastante habitual en democracias consolidadas que ministros que por alguna razón o altos cargos han tenido que dejar pues porque gestionaron mal, tuvieron que dimitir, etcétera, etcétera, meses después se les busca un acomodo. Es decir, nada más hay que ir a ver gran parte del gabinete tanto en su día de Thatcher como después de Tony Blair que después se encontraron sobre todo muchos acomodos en la Unión Europea. En Francia tres cuartos de lo mismo, en Italia igual y en Alemania igual. Es decir, incluso el ministro que dimitió por aquello de copiar la tesis inmediatamente a las pocas semanas ya tuvo otro destino. Es decir, que eso es habitual. En las democracias se paga dimitiendo pero eso no quiere decir que te echen automáticamente a la gente del escenario del político. Entonces, ¿qué veo yo que me preocupa de lo que está ocurriendo en España en general y sobre todo en el sobredimensionamiento de este caso que no es para ser vamos que tiemblan las estructuras de la democracia española que a la política española se le va a dedicar cada vez gente peor con peor conocimiento con peor trayectoria con peor currículum porque los buenos profesionales no tienen interés en dedicarse a la política porque evidentemente en esta especie de inquisición en la que hemos caído pues nadie va a querer quien tenga una cierta trayectoria profesional o incluso unos pequeños ahorros no va a querer dedicarse a la política a la política básicamente se van a querer dedicar la gente que no está preparada y los que están dispuestos a hacer todo tipo de en fin de cacicadas pero estamos expulsando estamos expulsando bueno vamos a peor en cuanto a la capacitación desde la transición a peor quería dar una noticia al respecto luego después vamos a dar datos vamos a tener tiempo para comentar el tema con más atención y detenimiento bueno vamos a decir que la persona que el gobierno ha propuesto después de esa frustrada candidatura de Soria ha sido al que fue secretario de Estado de Economía Fernando Jiménez La Torre con Guindos luego fue enviado al Fondo Monetario Internacional actualmente está en el Fondo Monetario Internacional es director del FMI y ahora dejará ese cargo y esa institución para irse al Banco Mundial es la persona que ha propuesto designado el gobierno porque hoy hoy vencía el plazo o proponías a alguien designabas a alguien o te quedabas sin esa dirección ejecutiva España nos lo cogía Venezuela Fernando Jiménez La Torre barómetro de esta noche Paola Sánchez buenas noches que tal buenas noches bueno pues independientemente de este caso del caso Soria lo que es una realidad es que España sigue sin gobierno siguen pasando los días siguen pasando las semanas y la situación parece totalmente bloqueada últimamente lo que vemos es a Pedro Sánchez que sí que ha iniciado esa ronda de contactos pero parece más empeñado en esas conversaciones que en desbloquear lo que nos preocupa a todos ese bloqueo por eso les preguntamos en la noche si se equivoca Pedro Sánchez bloqueando a Mariano Rajoy ustedes que creen que sí o que no pues ya lo saben tienen todo el programa dos teléfonos el del uno para los que crean que sí el que acaban dos para los que crean que no y una forma de contestarnos a esta cuestión y a todo lo que estamos debatiendo durante el programa esa cuenta arroba al cascabel 13 tv muy bien gracias Paola estamos de vuelta enseguida y hablamos precisamente de qué posibilidades tiene el gobierno de hacer algo más allá de seguir en funciones no puede presentar unos presupuestos generales del estado podrá digamos compensar las pensiones la pérdida de adquisición de los pensionistas podrá también en fin subir el sueldo a los funcionarios imagínense qué puede hacer debe Guindos comparecer en el pleno de la cámara como mañana le van a pedir Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista o el gobierno va a reiterar porque le asiste el parecer la ley en ese sentido que no puede estar sometido al control parlamentario de eso vamos a hablar con un especialista enseguida hasta ahora mismo bueno señores antes de entrar en harina y presentarles a a don Ramón Rodríguez Arribas un veterano conocido de la afición como habría que decir eso de viejo queda mal don Ramón ¿verdad? usted es un joven con mucha experiencia muchas gracias es vicepresidenta del Tribunal Constitucional experto judista y constitucionalista y por eso hemos apelado como siempre a él para salir de algunas dudas que plantea la situación y autor de terceras de ABC claro y autor de terceras de ABC para en fin que nos aclare situaciones que afectan al gobierno en funciones para ver si esta porque esta situación de interinidad se puede prologar sin edí podemos llegar hasta no ya el mes de diciembre si es que volvemos a la surna no luego después seguiremos todavía de forma interina el 18 de diciembre despejamos la duda bueno después hay que formar el gobierno todavía con lo cual hay que pasar otros tres meses en fin y seguiría el gobierno ahora vamos con con esta situación insisto de interinidad del gobierno en funciones y uno de los problemas que precisamente está acarreando esta situación es el hecho de que no se puedan no se puedan presentar los presupuestos generales del Estado Bruselas había pedido al gobierno que presentara ya un borrador de esos presupuestos para el próximo año el día 15 de octubre no va a poder hacerlo y además no va a poder presentar ni siquiera ese borrador el caso es que claro aquí hay que seguir viviendo de algún presupuesto que se va a hacer prorrogar los actuales desde el 2016 pero esto no es óbvio para que se quejen aquellos que más para sufrir las consecuencias entre todos los presidentes de las comunidades autónomas o mismo Cristina Cifuentes que es la presidenta de la Comunidad de Madrid ella se quejaba precisamente en el debate sobre el Estado de la región de Madrid se quejaba de que la ausencia de presupuestos vaya a privar a la Comunidad de Madrid de 800 millones de euros entre otras cosas oigan y vean como lo ha dicho si el gobierno no pudiera ampliar el objetivo de déficit al 0,7 como decidió el Consejo de Política Fiscal y Financiera saben lo que eso supondría para la Comunidad de Madrid la pérdida de 800 millones de euros 800 millones de euros que habría que sumar a la pérdida de nuevos ingresos que se produciría como consecuencia de la prórroga de los presupuestos generales del Estado y esto señoría supondría que no podríamos llevar a cabo una serie de proyectos que son muy beneficiosos a los madrileños por eso precisamente insistimos en la necesidad de tener cuanto antes un gobierno pues también se ha quejado en ese sentido desde la otra vertiente política en este caso desde el PSOE el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara debemos exigir desde Extremadura que la situación política española deje de ser un obstáculo para el normal desarrollo de la vida política, económica y social de los españoles y de las españolas la no existencia de gobierno ya ha comenzado a perjudicar seriamente a las comunidades autónomas eso está pasando y aquí parece que no se quieren dar cuenta aquellos que pueden evitarlo don Ramón ¿qué puede hacer el gobierno en estas circunstancias? ¿no puede hacer unos presupuestos generales del Estado? ¿en función no puede en ese sentido ejercer como ejecutivo? no, no puede porque se lo impide la propia legislación el artículo 101 de la constitución le dice que quedan funciones y la ley del gobierno pues le dice y me parece que es en el artículo 21 que no puede aprobar proyectos de ley pero expresamente cita que no puede tampoco aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado le cita de manera expresa de manera que no hay la menor duda de que no puede presentar una ley de presupuestos al Congreso y al Senado no puede hacer más que lo que le dice ese precepto que es atender las cuestiones ordinarias de los asuntos públicos facilitar el cambio de gobierno cuando se produzca la toma de posesión de los nuevos miembros del gabinete y aquellas cosas que por urgente necesidad o por interés general inaplazable pueda realizar esto es un concepto jurídico indeterminado que no se puede interpretar de manera laxa hay que interpretarlo de manera estricta y por lo tanto en la práctica además cuando el gobierno está en funciones se supone que es un periodo de interinidad y no muy largo desgraciadamente lo que está pasando es que esa interinidad no es que se haya prolongado ya mucho la doble circunstancia de las dos elecciones sí que lo ha complicado pero todavía estamos en un plazo razonable lo que sucede es que la amenaza de que se puede producir unas terceras elecciones está ahí y claro entonces la interinidad sería ya por un periodo realmente muy poco posible de asumir por los ciudadanos en fin esto es lo que dice la ley y por ejemplo el techo de gasto como antes escuchábamos a Cristina se puede ampliar el déficit no deja margen de maniobra para las comunidades autónomas también en la medida en que desde el gobierno no se aprueban las leyes que luego tiene que refrendar lógicamente el parlamento los secretos las medidas que luego son las que van a seguir las comunidades en sus pautas en su cotidianidad este es un asunto distinto lo que pasa es que cuando se dictó la ley del gobierno en el año 97 no había todavía techo de gasto el techo de gasto surge como consecuencia de nuestra adhesión a la zona o nuestro ingreso en la zona euro y por otra parte porque en el año 2012 se dicta la ley de estabilidad presupuestaria que también es una consecuencia no solo de eso sino de la reforma que se había producido poco tiempo antes del artículo 135 de la constitución que exigía una ley orgánica para fijar el techo de gasto el techo de gasto se puede para establecer la forma de establecer el techo de gasto el techo de gasto en realidad es un acuerdo del gobierno y por lo tanto en principio lo podía adoptar lo que pasa es que eso no es un acuerdo que tome de un día para otro sino que tiene un trámite en el que hay que escuchar a los organismos de las comunidades autónomas de las entidades locales y todo ese trámite lleva después a una resolución del gobierno que está por una parte muy emparentada como es lógico con los presupuestos generales del estado que se estén preparando y que además tiene otro inconveniente ya más complicado el gobierno puede efectivamente hacer todo ese trámite y acabar con un acuerdo diciendo este es el techo de gasto pero es que lo que dice el artículo 15 de la ley de estabilidad presupuestaria es que lo tienen que mandar a las cortes generales y estas lo pueden aprobar o lo pueden rechazar hasta tal punto que si lo rechazan le devuelven el expediente tiene que volver a presentar otra forma entonces todo eso complica mucho las cosas porque realmente nos podemos encontrar ya resulta muy difícil que lo del techo de gasto se pueda hacer con fraccionables probabilidades de éxito dentro del periodo que se quiera hacer mañana probablemente en la junta de portavoces se le va a obligar al PP va a perder esa votación y se le va a obligar al PP a que el gobierno comparezca en el pleno de la cámara en este caso sería Luis de Guindos eso es lo que va a pedir Podemos Ciudadanos y PSOE un pleno monográfico con el señor de Guindos sobre el tema este Soria que antes estábamos comentando y que ahora enseguida vamos a retomar el gobierno está obligado a comparecer en pleno para ser objeto de control parlamentario en estas circunstancias porque usted sabe que desde el gobierno se dice yo estoy en funciones como ministro a mí no me va a que usted comparecer no me va a examinar usted como yo no tomo ninguna decisión usted no me va a examinar el asunto es como todas las cosas que no están previstas expresamente pues surgen las dudas yo personalmente y es una opinión personal creo que sí que está obligado el gobierno a comparecer en primer lugar porque el hecho de que esté en funciones no le priva la condición de gobierno y el control gubernamental es un elemento esencial del sistema parlamentario y en segundo lugar porque aunque sus funciones estén muy limitadas pues esas funciones también pueden ser controladas por el gobierno por el parlamento es más también se pueden salir de sus funciones y por lo tanto el parlamento puede actuar o sea que yo creo que aunque sea una cosa se puede defender perfectamente lo contrario porque no hay una norma específica que regule esa materia pero yo creo que la interpretación más razonable es la de que si lo acuerda la mesa y el congreso le pide que comparezca pues tiene que comparecer o sea que veremos a De Guindos en pleno del congreso en el pleno del congreso hablando de este asunto dedicado exclusivamente a este tema yo quería decirle ya que hemos retomado el tema de De Guindos como información vamos a ver Alberto Sotillos hablaba antes de si el presidente se ha enterado o no o es una marioneta o es una calle movida por el viento en el gobierno vamos a ver en este caso concreto la información el primer candidato que hubo fue Nadal ojo no Álvaro no Álvaro de energía sino Alberto Nadal que son gemelos son dos son gemelos uno es el detalle de Estado de Energía o era y Álvaro Nadal que es el jefe de la oficina entonces el primer candidato que el gobierno iba a proponer al Banco Mundial era Alberto Nadal y fue rechazado y no lo las razones pero fue rechazado ¿por quién? ¿por el gobierno? ¿no? sino por por el gobierno no, no, no por esa comisión no, vamos a ver el que decide al final en este tema en fin supongo yo que es por supuesto es el consejo ministro es el presidente pero el encargado el responsable gubernamental de proponer al consejo mandar a un señor o a una señora a Washington es el ministro de Economía es decir el responsable el primer responsable directo de la propuesta es el primero y último otra cosa es que el presidente o el consejo de ministros lo acepten o no fue Alberto Nadal y fue rechazado según mis informaciones por dos veces no sé si el señor de Guindos va a dar explicaciones en el supuesto de que vaya que va a ir ¿os parece oportuno que el señor de Guindos dé explicaciones en el pleno del Congreso y no en la comisión de Economía como se había aparentemente acordado al principio? es la demostración de cómo va a ser una legislatura yo soy muy partidario de unas elecciones de unas terceras elecciones porque tal y como va a ser esta legislatura es un gobierno en debilidad con uno de los parlamentos más caóticos que ha tenido la historia reciente entonces yo creo que esto es un anticipo de lo que puede ser la vida política en España es que es una que efectivamente es una discusión política quiero decir ¿está capacitado el señor Soria para el puesto para el que se le promovía probablemente mucho más que Magdalena Álvarez para el Banco Europeo de Inversiones francamente o sea quiero decir que su trayectoria al frente de fomento y su trayectoria empresarial en este sentido lo avalan con muchísima más firmeza pero claro toda vez que estamos en una situación de interinidad tan grande y el gobierno ha permitido que se constituya otra vez su persona en foco de ataque porque claro ¿por qué ofreces ese flanco? pues lógicamente los listos de la oposición dicen no, no a sede parlamentaria y ahora para limpiar la cuestión pues no está de más que vaya guindos y el asunto no tiene gravedad si es que lo hemos dicho aquí si es que no tiene gravedad lo que es es una torpeza desde el punto de vista de la gestión de los tiempos los ataques van a ir a Rajoy pero si es que hemos visto a Magdalena Álvarez después de un montón de torpezas y después de verse metida en el tema de los seres jubilarse con 10.000 euros hasta los 65 años y luego con una mega pensión millonaria y aquí no ha desarrollado las vestiduras cuando habláis de que está muy preparado os basáis en en que le conocéis pues por ejemplo en su gestión de fomento en su gestión de fomento entonces si es en base no en industria perdón si es en base en su gestión es técnico comercial del Estado al funcionario nos ceñimos digamos que nos ceñimos a la parte del currículum no nos olvidamos no nos olvidamos de que hombre para gestionar un organismo económico como el Banco Mundial el hecho de que estuviera fuera consejero de empresas que ni se acordaba es un matiz que igual no es el más perfecto para estar en un organismo o una persona o una persona que es capaz de mentir tranquilamente eres muy joven no, no, perdona ni muy joven ni muy viejo no, que te voy a dar un dato lo mío son los datos que ha mentido ha mentido Soria por mucho que tenga 100 años o dos años que yo no lo voy a defender pero déjame que te aclare sabes el primer puesto político que tuvo Soria José Manuel Soria el primer puesto político ¿sabes cuál es? director del gabinete del ministro Solchaga y mire como si ha sido el número uno de la promoción de los técnicos comerciales que me da igual si la clave es una trayectoria vamos a ver si yo puedo ser el mejor sociólogo del mundo yo soy el mejor sociólogo hasta los 90 años y a los 91 me invento una encuesta fíjate que barbaridad cosa que no pasa nunca me la invento y miento en una encuesta pues por muy bien que haya trabajado en mis 90 años anteriores no puedo estar capacitado para hacer más encuestas porque he cometido un error de bulto pues en este caso es así de simple por muy bueno que haya sido no puede ser que si precisamente te están preguntando por una cosa que es fraude fiscal digamos porque es un paraíso fiscal y encima te vas a un puesto que es libre de impuestos hombre es que el chorro es un choteo demasiado grande para los ciudadanos y muy bueno que haya sido un dato a Graciano que te gusta déjame darte un dato pero vamos a recordar una cosa es que me están friendo si no te lo digo no puedo irme a la cama esta noche que es que me recuerdan que Christine Lagarde la que mandó Francia al FMI era la delfina de Sarkozy y la que le mandó los que la mandaron allí fueron la derecha francesa la misma derecha que aquí en España mandó a rato es que nos ha echado la culpa a los socialistas franceses y claro si no lo digo me van a linchar y no me dejan volver a casa Magdalena Álvarez la de la catenaria que resulta que estaba en los seres hasta aquí no eso fue luego decidía sobre el banco europeo de inversiones lo de los seres hasta aquí lo dirá un juez que todavía no lo ha dicho sí sí pero te quiero decir esa noticia salió luego perdóname salió luego cosa que a Soria no que salió luego cosa que a Soria no primero la nombra y ahora mismo tú y yo y lo resto de los europeos déjame acabar Martín pero es que no digas todos que los espectadores saben que son mentiras una cantidad de dinero grande por esta mujer y no rasguen las vestiduras que te digo que la nombraron antes o sea que aquí evidentemente hay una doble parada pero no se la hay claro que se rasgaron las vestiduras pero si hay miles de portadas y estuvimos semanas hablando de eso no 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 hablamos de semanas por supuesto vamos a reconducir el debate hacia los derroteros que yo planteaba ya hemos hablado del asunto en la medida en que ayer ya rectificó vamos perdón se susanó el error por parte del gobierno no no fue el propio fue un error el candidato efectivamente el candidato escribió una carta al ministerio de economía y dice miren usted renuncio etcétera etcétera pero él habla de una campaña desmesurada y de una utilización política de su caso además pone de manifiesto y aclara viejito que ni está imputado ni fue procesado ni es condenado ni está condenado ni está inabitado es política vale pero un momento entonces lo que yo planteaba esta noche porque esta es la siguiente digamos que es estamos avanzando es si tiene que ir o no 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 lo que estoy planteando es hasta qué punto no se está utilizando el llamado caso Soria para abrir o en este caso sí extender una cortina de humo con el fin de tapar los verdaderos problemas que España tiene y que tienen que ver con el bloqueo político y probablemente a aquellos que tienen mucha responsabilidad en ese bloqueo les interesa que hablemos mucho del caso Soria pero yo quería decir y por eso se va a llevar al Parlamento hasta las últimas consecuencias yo quería decir una cosa de Soria de José Manuel Soria Soria llevó adelante una reforma energética donde se enfrentó al oligopolio de las cinco grandes eléctricas con gran disgusto de las compañías eléctricas que dicho sea de paso no abordó ningún otro gobierno creándole en fin ahí están en ese oligopolio Iberdrola Endesa Gas Natural Hidrocantávico todas cabreadas con Soria por la reforma energética defendió precisamente el interés general de los españoles en el tema del carbón en Asturias y en Asturias y en yo sé si me dejáis hablar sigo hablando si no me callo en el porque por ejemplo el carbón en León donde Herrera se pone muy estupendo porque dice que perdió un escaño en León lo que está defendiendo es el interés general porque la minería del carbón que aparte de ser desde el punto de vista de la ecología muy poco eficiente y muy nociva es absolutamente una trama en la que se ha beneficiado incluso algún empresario llevándose millones y millones de euros pero es que además también se las tuvo tiesas con el sector audiovisual por eso algunos sectores y algunos colegas le están pasando le están pasando factura porque tuvo que ejecutar una sentencia del Supremo por culpa de un error que había cometido el gobierno anterior el Supremo condena a la retirada de esos de esos canales lo ejecuta su ministerio y desde entonces tuvo la enemiga básicamente de un grupo de comunicación que tiene canales y que siempre lo amenazó incluso con con vídeos seguiremos aquí etcétera y efectivamente le han pasado le han pasado ahora ¿cómo le van a temer las eléctricas si le regaló el impuesto al sol? que se enfrentó al oligopolio vamos a ver Alberto Alberto haz una encuesta entre las eléctricas a ver qué opinan del señor pero vamos a ver que somos de los únicos países del mundo que pagamos el impuesto por el sol y finalmente y finalmente fue precisamente el ministro que alertó del problema que había con las grandes petroleras con la subida del combustible y bajada con gran enfado dicho sea de paso de las petroleras en una entrevista que habíamos publicado en ABC es decir que fue un ministro que aparte de que el turismo que es evidentemente influye en otros muchos factores pero bueno otros hubiesen apuntado a él o otros hubiesen dicho que estaba más la cuestión que planteas Antonio bueno esa es la situación a día de hoy a la espera de lo que mañana dé de sí todavía en el parlamento la cosa del bloqueo no cambia vamos a ver que no se puede odiar que ha sido una falta un error presentarlo o sea tal y como estaba no sé si iban a montarle la misma a Alberto Nadal no lo sé pero en relación con el tema que planteabas yo lo único que creo que con lo que no estoy de acuerdo con la predicción la prospección del vídeo lo único que no estoy de acuerdo que es que vaya a seguir mucho tiempo vamos a ver la oposición en funciones supongo la oposición ha mordido el calcañal pero lo vamos a ver si hay pleno extraordinario que lo habrá pleno extraordinario y monográfico como el objetivo no es Soria Soria baja ya por el río ni siquiera de guindos que políticamente no es nada políticamente no es nada es ministro pero políticamente nada el objetivo es Rajoy es en fin lo vamos a ver tampoco voy a ponerme melancólico si tú estiras esto llegas a las elecciones vascas y gallegas y ya si esto esto desgasta al PP le va a pasar factura probablemente o no en las urnas yo no creo que tenga tanto estiramiento pero mira ha dicho antes lo que se está viviendo y lo que se está viendo es que hay pretensión de que esto se esplede hasta el máximo no creo que tenga tanto pero ha dicho antes una cosa que estoy claramente de acuerdo con él por las mismas razones que él quiere unas terceras yo no las quiero y es lo que yo trato de explicarle a mis compañeros y a todos los de la izquierda auténtica fabulosa que se dan golpes de pecho y dicen no nunca jamás con el PP no que parte de no no entiendes un partido popular con 137 diputados se tiene que ver en la obligación de llevar a Guindos a pasar allí una mañana dando explicaciones sobre algo que efectivamente hubieran despachado con una pregunta y a la segunda ya tal en una rueda de prensa y ahí se hubiera acabado el asunto pero como están en minoría por eso yo creo que es mucho mejor que el partido socialista se lo pensara dos veces si estuviera le dejara gobernar en minoría y le hiciera una oposición feroz al que estaría en estos temas sobre todo de transparencia de limpieza en las que Ciudadanos se iba a apuntar sin lugar a dudas como se va a apuntar a la mesa para pedir la conversación de Guindos y donde a lo mejor es verdad que dicen bueno pues Mariano se vería incómodo pues si es verdad a lo mejor el año que viene dice Mariano esto yo no lo aguanto más pero bueno habremos pasado este tramo y la gente habrá visto lo que se puede y no se puede hacer con el voto empeñarse no 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 y la tercera si que Mariano tenga 150 o 155 diputados será no volver a poderle obligar pues a comparecer cuando no quiera comparecer a ver Chincho sí sobre el tema respondiendo a tu pregunta los adversarios del PP han encontrado un filón en el tema este han encontrado como tú dices una gran cortina de huma para distraer la atención de por qué Sánchez sigue abstriéndose está claro y Soria sería competente yo creo que bastante competente ahora bien han metido la pata entonces como han metido la pata entonces van a por Rajoy también estoy de acuerdo con Graciano Soria le importa un pimiento van a por Rajoy y a eso probablemente se une Rivera probablemente pero han metido la pata no han faltado a la verdad en la forma como cocinaban el envío de Soria allí que además no tenían que haberlo hecho tal como estaba la situación y cuando han metido la pata ahora tienen pues nada tendrán que ir allí de guindos dar explicaciones pasar un mal rato y ojalá luego de pronto y el tema desaparezca y se empiece a hablar de los temas que nos interesan a los españoles pero si es que tenemos a los dirigentes catalanes a punto de hacer cualquier barbaridad la fiscal general del estado ayer habló que no va a vacilar en intervenir si la cosa llega un momento determinado si interviene entonces los catalanes los dirigentes catalanes van a empezar a hacer victimismo galopante y además habrá partidos de la izquierda que dirán que el gobierno se está interviendo demasiado fuerte tenemos unos problemas muy serios en España el que acabas de decir del presupuesto entonces al PP le interesa que sacando los colores de guindos a Rajoy o al que sea o a la madre Teresa que esto pase pronto pero han metido la pata sí pero no pasa hombre si va allí si va allí le sacan los colores y admite y te falta una cosa más grave todavía que es que en esta situación que tú has descrito con el talento que te caracteriza falta una cosa que es que digamos la unidad de un partido que ha ganado las elecciones es fundamental casi es un bien de Estado pero como fue el PSOE y se ha dado la imagen no hay nada más que leer un periódico nada sospechoso como es el diario a veces como ha saltado la primera la presidenta de Madrid luego el de mi pueblo que efectivamente tiene facturas pendientes del carbón después Monago después feicó después pero Graciano es un sarpullido esto no va a quebrantar la pero hay un dato muy curioso la unidad del PP está rota se están peleando esto se pelea entre ellos el sábado el sábado hubo un comité ejecutivo del Partido Popular y allí nadie dijo nada eso pasa en todo luego se habla afuera alguna vez ha dicho alguien algo en un comité ejecutivo y luego con relación al tema de la mentira que hablaba Sotillos con mucha indignación yo es que me troncho porque es que estaba recordando ahora casos de mentira casos de mentira flagrante y estaba recordando a Pepe Blanco que dijo públicamente que era abogado y no lo era estaba recordando a Elena Valenciano que dijo que había hecho ciencias políticas y le faltaban dos asignaturas es más Leire Pajín que está en las instituciones internacionales que está no que ha dimitido como Soria fíjate si hay el debate parlamentario Moreno Bonilla con aquel currículum increíble currículum que era representante universitaria en la facultad creo que era de sociología de Alicante que no existe pero Cristina y está en las instituciones no es que de repente la izquierda se levanta y dice ¡ah! ¡la mentira! y claro vamos a ver pongamos las cosas en contexto vamos a ver que este señor ha dicho que no va que este señor no va al Banco Mundial ya está, punto entonces está la mentira cuando tenemos la ley de Pajín en las instituciones internacionales con la mentira y a Moreno Bonilla de líder de la oposición en Andalucía y tiene el increíble currículum menguante cada cuatro años presenta un currículum y tiene que quitarle dos o tres de los no miente de las cosas sí le tiene que ir a los currículos que presenten la página oficial y tiene que ir quitándole cosas porque son mentiras si no aceptáramos en España políticos que miente ya se acabó el problema es los colores y el tufo político en España desgraciadamente hay un nivel de mentira que ya aceptamos por ejemplo Albert Rivera jamás apoyaré a Rajoy ya sabes que va a mentir y es más mientras te lo dice miente Pedro Sánchez pues normalmente cuando te habla ya empiezas a tener dudas de lo que va a decir hasta que su partido lo tiene estamos acostumbrados y las mentiras de los currículum desgraciadamente son así y los maravillosos estudios en que es que te matriculaste no sé qué eso estamos ya desgraciadamente acostumbrados eso es gravísimo eso motiva la dimisión del ministro de Economía en Alemania pero desgraciadamente hay un paso desgraciadamente superior que es tenía mis cuentas en Paraíso y no me acuerdo que no es cierto que la mentira es la mentira y ese es el problema de España que no que en Alemania un señor porque modificó su currículum dimitió y que el problema es que la gente piensa como tú que da lo mismo según depende de si es el adversario si es o no de mi partido y si es o no de tal o cual cosa que no señor que no que no se puede decir una cosa de Lede Pajín y la otra de Soria cuando además Soria no va a ir al banco que no va al banco bueno señores vamos a manipular más quiero decir desgraciadamente significa que está mal si no diría que bien desgraciadamente es malo para que se quede ahí esto es lo que corroboró lo que yo decía antes sobre quién se va a dedicar a la política claro que hay la famosa ley de Gresham que es la moneda mala siempre expulsa a la buena del mercado eso se cumple en la política es decir si tú vas viendo la cualificación y la trayectoria de los políticos desde 1980 hasta nuestros días vas viendo que efectivamente cada vez accede a la gente pues gente sin información sin estudios sin trayectoria sin trayectoria política sin trayectoria profesional hay gente que no ha trabajado nunca nunca y es que va a ser presidente del gobierno es decir en ese sentido no es lo habitual en otros países que tienen una tradición democrática y donde la gente aflora o vamos va a la actividad política después de haber demostrado mucho en otros ámbitos vamos Hillary Clinton era una extraordinaria abogada en la vida privada por poner un ejemplo pero vamos lo mismo otros e incluso pues primero fueron concejales en Francia hay una gran tradición que se empieza siempre de concejal la vida municipal es la gran escuela de los que después acaban siendo ministros primeros ministros e incluso presidentes en España en España se da el salto de asesor en Bosnia a candidato a la presencia del gobierno sin ninguna otra trayectoria y así nos va ¿qué ocurre? y por eso termino que es que hay gente que dice oye yo ya no me voy a dedicar a la política para que por cualquier cosa me corten la cabeza y sea escarnio público entonces un país que paga mal al que enseña al que cura al que juzga y al que gobierna es un país que tiene que en sí mismo y yo creo que los periodistas tenemos mucha culpa porque la clase política en España está muy mal pagada muy mal pagada yo ya sé que esto es impopular pero es muy mal pagada los ministros franceses cobran cinco veces más que un ministro español un ministro español que como Guindos decide si pone o no a Goyri al frente de Bankia quien es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores quien es el gobernador del Banco de España y ese señor cobra tres mil quinientos euros está mal está mal y hay que abordar esa cuestión el gobierno tiene el poder sobre todo en esto que decía es un tema de consenso sobre lo que decía Vito en este verano en el final del mes de julio en un curso de verano que participaba también Miguel Herrero que es de los padres de la constitución es el segundo o tercero que queda vivo decía que quizá el error era no haber recogido de alguna manera en la constitución que para dedicarse a la política había que haber trabajado no decía que trabajado de consejero delegado del Santander no, no, no haber trabajado haber tenido una nómina haber trabajado puede ser de albañil y puede ser muy listo o de mecánico o de electricista pero que veía con preocupación decía Herrero Herrero de Miñón que seguramente nos está viendo un saludo Miguel que observa con preocupación que hay muchísima gente termino muchísima gente ya full time dedicado a la policía con altos cargos que no ha trabajado nunca bueno señor vamos a dejar aquí el asunto don Ramón no se vaya usted que ahora le voy a preguntar por algo que ha puesto que afecta a un señor o a una persona que ha puesto un ejemplo claro el candidato del PP al Alenacari Alfonso Alonso y ha hablado de alguien al quien se le intenta blanquear a pesar de ser un terrorista y contacta mucho con los intentos de otros de asesinar civilmente a cualquier otra persona que no ha robado no ha delinquido que se sepa ni está procesado ni nada pero a esta persona que es un filoterrorista se le blanquea e incluso se le propone como candidato al Alenacari fíjate me refiero a Otegi y nadie se rasga las vestiduras eso se parece normal en este país hasta donde hemos llegado entonces eso quiero que lo comentemos enseguida además Otegi dice no voy a ser candidato pero puedo ser consejero y no sé si la ley le asiste y le voy a preguntar a Ramón Rodríguez Arribas antes seguro que cuando ustedes le han puesto una multa son las 11 y 11 veamos Paola Sánchez que ha recibido que ha recogido en las redes sociales y sobre todo cómo está el barómetro veamos si se equivoca Pedro Sánchez bloqueando a Rajoy que por lo menos esa es la pregunta que les estamos formulando durante toda la noche de momento hasta ahora el 54,4 54% nos dice que sí 45% que no Ana María nos escribe que por supuesto porque no solo bloquea a Rajoy sino que bloquea a toda España Sonsoles dice que se equivocan todos Sánchez y Rajoy Rajoy y Sánchez Cipriano nos escribe que Sánchez está mareando la perdiz porque quiere unas terceras elecciones y leemos a Lara que nos pone que no creo ella no cree que bloquea a Rajoy más bien no encuentra una solución pero no es el único nos dice sigan ustedes escribiendo atención pregunta ¿quién pronunció esta frase en mayo del 2015? en el Reino Unido quien pierda las elecciones dimite y en Andalucía sin embargo se queda para bloquear la investidura de Susana Díaz yo lo sé yo lo sé ¿quién dijo esto? yo lo sé mi secretario mi secretario general de todos modos mi secretario Pedro Sánchez Pedro Sánchez dijo esto efectivamente el 8 de mayo de 2015 en un mitin en Gijón en un mitin con una foro de 2.500 personas estuvo acompañado por el candidato a la reelección como presidente del municipio de Asturias Javier Fernández pero hombre fíjate lo que dijo en el Reino Unido quien pierde las elecciones dimite y en Andalucía se queda para bloquear y hombre una semana se lo puede aplicar así mismo una semana o dos antes de las elecciones del 20 de diciembre las primeras que ya parece que se nos ha olvidado que ya llevamos dos las primeras en una entrevista en un matinal le dicen bueno pero usted tal no yo voy a ganar las elecciones pero si no ganas las elecciones será un fracaso será un fracaso y luego la noche electoral que sacas 90 lo vendes como un resultado histórico en fin histórico era histórico de malo pero lo duró poco y luego escucha sacas 85 más histórico que es más histórico que 90 o sea ya estamos casi sistérico más que histórico y sigue reivindicándote porque bueno hombre podría haberse abierto la tierra y haberse nos tragado que yo creo que es lo último ya que nos quedaba más que perder lo que hemos perdido porque es que el suelo socialista lo hemos perdido de vista hace años en cualquier caso os pregunto Vieto por ejemplo dime qué estrategia está siguiendo ahora mismo Pedro Sánchez hoy se ha reunido por cierto con Alberto Garza le ha pedido también a Ciudadanos y a Podemos que se levanten el veto para ver si negociando otra vez con Ciudadanos permite que Podemos apoye ese pacto esa coalición y así podría él gobernar ¿qué está persiguiendo? la información que yo tengo es que él quiere terceras elecciones esa es la información que tengo y que está en esta especie de ceremonia de confusión dando a entender que el responsable de las terceras elecciones no sería él porque claro unas terceras elecciones ante la opinión pública apareciendo como el verdadero responsable yo creo que no le auguro un gran resultado no sé por qué quiere nuevas elecciones me dicen que su entorno sus sociólogos sus expertos le dicen que efectivamente se ha detectado una caída y yo eso sí me lo creo de lo que es el movimiento de Podemos es decir que Podemos más allá de territorios puntuales como pueden ser Cataluña o el País Vasco no va a tener un gran resultado en próximas consultas electorales porque de alguna manera ese encanto que para un sector o esa fascinación que ejercía en un sector de la opinión pública española lo han perdido porque efectivamente se les ha sometido a muchas contradicciones el otro día Carolina Vescanza decía que España lideraba las estadísticas de trasplantes porque había muchos muertos en la carretera muchos muertos en la carretera los hay en muchos países pero no por eso tienen una magnífica organización de salud pública para llevar a cabo trasplantes pero volviendo a Pedro Sánchez a mí me parece que Pedro Sánchez quiere terceras elecciones lo que pasa que efectivamente y eso se lo dijo Alfonso Guerra le dijo vamos a ver tres cosas no pueden ocurrir no puede ser que no te abstengas y permitas que se forme el gobierno de la lista más votada que no formes gobierno con quien puedas formarlo y que no quieras terceras elecciones una de las tres cosas no es cierta y yo creo que efectivamente él quiere terceras elecciones pero no solo que las quiere sino que las necesita internamente o sea que quiero decir no es que ahí está la explicación gracias aparte de creerlo gracias a que se repiten las elecciones una y otra vez él no convoca los congresos que le toca convocar nadie le puede decir nada él es candidato ad eternum o sea que eso dentro de un partido es la versión en funciones de Mariano Rajoy Mariano Rajoy en realidad más feliz de esto en su vida que es gobernar sin tener que hacer nada es el chollo palmariano pero si ha ganado dos veces las elecciones es lo mismo que ha ganado dos veces las elecciones sí pero si da igual no te acuerdas no 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 escúchame Cristina antes de manipularme manipula a mí antes de manipularme porque si hablo más me manipulas más cosas de verdad que te conviene te conviene que hable te conviene que hable más vamos a ver lo estamos diciendo son políticos de partido ni siquiera son profesionales de la política ojalá son profesionales de partido viven por el partido y para el partido fuera del partido no tienen nada que hacer porque ni han estado ni son capaces de volver excepto porque pobre Soria etcétera hay que ponerle puertas giratorias porque se lo merecen no miren si usted sale se va a currar y si no ha currado su vida no curra entonces tanto Rajoy como Pedro como todos los que vemos ahí porque lo normal es que hubieran dimitido los cuatro los cuatro sí mucho más Pedro Sánchez pero yo soy Rajoy y creo que tengo motivos para dimitir por mi incapacidad para formar gobierno o porque me cae mal o por lo de Bárcenas o por lo que sea pero como no dimite nadie vamos a lo que es ¿cómo analizamos la política en España? ¿por el bien del país? no están actuando por el bien personal de su partido ¿por qué? porque es un bien personal suyo pero bueno vamos a ver Pedro Sánchez como Rajoy como Pablo Iglesias como Albert Rivera un poquito menos porque ahora mismo no tiene partido el resto es supervivencia pero lo que no se puede hacer de verdad que no es tabula rasa de todo lo acontecido quiero decir vamos a ver es que estos son de verdad es que llega un momento que al final uno pierde la fe en las cosas hace nada porque yo me acuerdo y he estado en las elecciones griegas este país estaba a punto de ser intervenido económicamente estábamos en una situación perdona no, no está a punto de ser intervenido porque decir eso es no estar informado ¿no sabes que hemos tenido 11 enviados para controlar y fiscalizar nuestras cuentas? no estamos a punto de ser intervenidos y ni siquiera voy a dedicar tiempo a este tema porque la audiencia de 13 es suficientemente formada como para saberlo entonces quiero decir la situación indudablemente ha cambiado y la gente lo está percibiendo está percibiendo que de vez en cuando alguno de sus parientes yo lo he notado encuentra un trabajo está percibiendo que la exportación es vigorosísima por parte de España está percibiendo que hemos tenido 70 millones de turistas un récord absoluto entonces la gente está percibiendo cosas punto y ha decidido votar a Mariano Rajoy te gusta o no te guste es que claro a mí le ha votado menos gente que antes te gusta o no te guste lo que es alucinante lo que es alucinante es la incapacidad para reconocer democráticamente que hay un hecho que ahora mismo Mariano Rajoy ha presentado más votos que Zapatero tuvo para gobernar y que la izquierda perdóname en este momento asume el absoluto ridículo de que es incapaz de aceptar que no ha ganado las elecciones y que tanto en Alemania con Francia como en Inglaterra cuando se produce que un partido presenta 170 escaños en el Parlamento el otro se abtiene entonces no hacerles hacer el ridículo y en este momento pretender que hay una identidad fíjate tú que Mariano Rajoy no es santo de mi emoción yo digo lo que me da la gana y la gente lo sabe y a mí ningún partido le gusto porque digo siempre lo que me da la gana y hoy he dicho por ejemplo que Soria ha sido una metedura de pata del PP y me he llevado ya de los internautas la cera conveniente pero en estos momentos establecer una comparación tabula rasa entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sencillamente es absurdo es absurdo el director ha preguntado en este caso concreto sobre Sánchez y yo te he escuchado con mucho interés porque tú yo sé que conoces muy bien el Partido Socialista por dentro igual que Martu que también lo conoce como militante que es y todavía en activo Martu sigue en activo de militante no hay fuerza para echarla del Partido Socialista así que albricias no pero Alberto decía dice no es para mantenerse mantenerse en el puesto internamente como secretario general pues eso solo se le ocurre al que asó la manteca con el dedo porque como mucho serán tres meses un chico tan joven le da de merecer debería prepararse concienzudamente para cuando le vengan maldadas en política y pueda y tal entonces si te dicen que vas a subir de diputados en las siguientes vas a las siguientes vamos a especular sobre sobre cosas concretas la especulación y le pregunto por ejemplo a Viguito vamos a ver va a algún sitio esta ronda de consultas que a ver tiene visos de que eso pueda materializarse en una alternativa de gobierno a lo que representa ahora mismo Rajoy yo creo que no porque para evitar las terceras elecciones punto eso es lo que la gente quiere Ciudadanos y Podemos son incompatibles o al menos eso han dicho abiertamente unos y otros incluso hay antipatías de tipo personal que es una de las cosas que me preocupa mucho de la actual clase política española es la capacidad de la antipatía personal que no se daba era muy conocida la magnífica relación que tenían Alfonso Guerra y Abril Martorell o el propio Rubalcaba con Zaplán es decir que esta especie de odio caimita más allá del juego político me parece un aspecto malo de la vida política española y creo que había que superar esa capacidad de poderse entender otra cosa son las diferencias ideológicas pero yo quería llamar la atención Antonio sobre un hecho muy relevante el candidato socialista que estoy convencido que no va a llegar a ningún lado y que además él sabe que no va a llegar a ningún lado porque además necesitaría de los independentistas yo sigo creyendo que el problema más grave que tiene España es Cataluña ese es el problema más grave y además no solo es grave por lo que allí acontece sino por lo que supone para el Estado de Derecho en el conjunto de todo el país ese a mí me parece aparte de otro tipo de cuestiones morales que tienen que ver cómo puedes permanentemente estar inculcando las normas de tu propio país pero eso es insisto como no es objeto de Pedro Sánchez primero se fue a ver a Cipras a pedirle que convenciese a Pablo Iglesias de que lo apoyara a Grecia ahí está Grecia ahí está Cipras y después se fue a Portugal a ver cómo era el pacto de la izquierda el pacto de la izquierda está llevando a la ruina más absoluta a Portugal es decir Portugal hay nuevamente que rescatar a toda la banca portuguesa nuevamente lo que pasa son bancos de muy pequeño tamaño y en fin la caixa xeral pues están hablando ahora de darle y han llamado a un español para eso pero es curioso pero es curioso cuál es la situación esos son los referentes entonces a mí me parece que Pedro Sánchez si tuviese un poco de vergüenza torera y también de compromiso con el bien general es decir con el interés general tenía que decir venga gobiernen que después otra de las cosas que me preocupa seriamente ¿por qué este país no puede formar un gobierno de coalición? ¿por qué? ¿dónde está? es que esta especie de guerra civilismo en 2016 siglo XXI y seguir diciendo no es que yo no puedo yo no sé qué yo creo que Pedro Sánchez hoy sería vicepresidente de un gobierno de coalición probablemente tendría una proyección estupenda y efectivamente si tiene talento podría llegar a ser un gran dirigente si tuviese ese talento demuestra que no lo tiene claro no querrá nunca entrar en un gobierno de coalición y él ha fomentado que la militancia del PSOE no esté por un gobierno de coalición él en vez de hacer una labor pedagógica de que la coalición como en Alemania o otros países europeos no es una blasfemia él ha alimentado a sus bases para que digan que no pero tú preguntabas Antonio qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez pero Nacho está haciendo algo pues simplemente tratar de figurar es un poco de postureo si antes hace unos 15 días o un mes Rivera tuvo la iniciativa de salir del paso aliándose con Rajoy pues él quiere demostrar que él también tiene ideas sobre España aunque no sabemos cuáles son y de las opciones que has presentado de las tres de apoyar a Rajoy o absteniéndose otra intentar formar gobierno o ir a las elecciones yo creo que él en el fondo de su corazón lo que quiere es formar gobierno en el fondo de su corazón y si pudiera convencer a ciudadanos y a que entre con Podemos cosa que es complicada eso para él es la solución ideal y voy más lejos si él pudiera formar un gobierno a la Frankenstein incluso con el apoyo de los nacionalistas de los separatistas de España en tanto en cuanto no le dijeran tiene usted que permitir un refugiado en Cataluña él formaría ese gobierno él no tendría mayor escrúpulo en mi opinión en formar un gobierno con la abstención o el voto positivo de los nacionalistas siempre que no le pidieran que permitiera un referéndum o que apriera un referéndum es decir que él ahí no tendría demasiada escrúpula y si va a las elecciones puede que le salga bien si efectivamente Podemos está cayendo que no estoy tan convencido que esté cayendo no estoy tan convencido o puede que le salga mal y en vez de 85 se quede en 74 y logra un auténtico récord algo como poner ya al Partido Socialista por los suelos cosas que a los españoles no nos interesa y tendrá que irse y la derecha debe darse cuenta que no nos interesa que el Partido Socialista esté por los suelos y entonces tendría que irse bueno yo os preguntaba esto porque hoy el portavoz del Partido Socialista Antonio Hernando ha sido interpelado por los colegas después del encuentro de Pedro Sánchez con el dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón y Antonio Hernando decía esto mirad Pedro Sánchez ni se ha propuesto para nada ni ha dicho que sea candidato a nada ni está pensando en un gobierno de nada está pensando en ayudar a que la solución llegue lo antes posible a que no tengamos que acudir a unas terceras elecciones que sería un fracaso colectivo en eso es en lo que estamos y en eso vamos a seguir las próximas semanas y esperemos que la solución llegue lo antes posible pero cuál es la solución llega cuál es la solución os voy a aclarar os voy a aclarar esta especie de ciclotimia de que Hernando diga no se está postulando nada y Sánchez diga yo me postulo a todo si hoy si hoy esta mañana dice Pedro Sánchez no me postulo a nada no me voy a extender con Rajoy vamos a tercera elecciones si hoy dice esto mañana le decimos pues convoca un congreso guapo que como no tenemos nada que hacer hasta el 25 de diciembre nos da tiempo que estás en funciones desde el día 3 de febrero nos debes un congreso ya nos va y claro el congreso es lo último lo último que quiere Sánchez porque lo pierde porque lo pierde a ver él va contando por ahí que las bases le adoran y que si hubiera un congreso lo ganaría pero si creyera que habiendo un congreso lo ganaría lo convocaría mañana y se acabaría que gente como yo esté aquí diciendo me debes un congreso hace 7 meses la mejor forma de no perder un congreso es que no haya congreso eso de toda la vida y eso me por ejemplo lo sabe muy bien si él tuviera la certeza si él tuviera la certeza de que gana el congreso lo convocaría como tenía la certeza de que preguntándonos una cosa así un poco rara ni le iban a decir que sí a lo que él dijera y lo convocó luego si él creyera por tanto él no cree que gane ese congreso congresos tengas y los ganes como decimos abogados los proyectos tengas y los ganes entonces si mañana no estamos entretenidos mareando la perdiz que ayer hacía yo la broma la perdiz ha dimitido ya no me mareéis más que ya me habéis dado 100 vueltas si no estuviéramos mareando la perdiz podríamos plantearnos que nuestro liderazgo está en funciones y que tenemos que renovarlo el de Pedro y el de todos los líderes regionales provinciales y locales porque una vez que tengamos un congreso federal hay todos los congresos en cascada entonces están en esa estoy contigo de acuerdo creo sinceramente que es lo que quiere ser presidente del gobierno y creo sinceramente que le valdría con cualquiera por eso primero lo intentó siempre que no le digan va usted a partir España eso no lo quiere eso no lo quiere ni le deja el partido no pero él no lo quiere él no lo quiere ahí sí creo yo a Pedro Sánchez ahora bien si él pudiera ir al gobierno con el apoyo de los independistas por eso digo que lo lo intentó lo intentó y como por allí era imposible porque hacen falta entonces y ahora siguen haciendo falta los votos de Esquerra Republicana de Cataluña o de CIO y con ellos no se puede eso hizo Zapatero entonces luego se sacó de la manga esa chistera loca del pacto con Ciudadanos y con Podemos a la vez y el gobierno transversal porque yo ya he oído todos los eufemismos del mundo para ayudarme cualquiera que ya me va bien las fuerzas del cambio el gobierno transversal lo terrible es que el Partido Socialista asuma lo de que España se rompe ya define cómo está el Partido Socialista o sea el discurso de la derecha lo asume como propio y reconoce que existen las políticas porque tú querrías que gobernara Sánchez con Podemos no hombre no si no lo hubiera votado entonces como no tengo la intención de que gobierne Pedro Sánchez no creo que sea lo mejor sí que creo que él quiere ser presidente por supuesto votaste a Rajoy votaste a Rajoy por supuesto por supuesto yo soy un votante al cerrimo de Rajoy todos mienten ha dicho una gran verdad claro que mienten y lo vemos a diario por eso yo os pediría un favor a los periodistas a todos los que hacéis programas que es que no se le tomen declaraciones así quiero decir yo si fuera un periodista pongo la alcachofa y me dice esa lo digo esa memez le digo pues muchas gracias señor pero sus declaraciones no van a perder pero si no hay otra cosa no no pero si con mil millones de cosas en el mundo está la guerra del mar de Crimea lo que usted quiera pero ellos no pero por qué pero por qué gastamos tinta en un señor que viene a decirnos yo lo que quiero es que la solución llegue como la Santísima Trinidad yo que sé como la Virgen desaparece y la solución llega oiga mire señor Pedro Sánchez si usted habla es porque quiere que le digan si sí o si no y decía Margarita Robles por la mañana no 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 desmiento la noticia de la SER Pedro Sánchez solamente se presentará si tiene los apoyos pues caraja eso es lo que está haciendo buscar los apoyos lo que pasa es que no lo va a decir es que quiero decir entonces ni desmiente ni apoya pero una cosa es que mienta y otra cosa es que nosotros no lo creamos y sobre todo que los periodistas hagáis el trabajo quitarle ya decir oiga mire váyase de aquí usted está faltando al respeto a mis espectadores a mis oyentes y a mis lectores sobre todo siendo que eres sociólogo por eso yo os pido os pido el periodista el periodista cuente lo que pasa oiga querido si este señor sale a la puerta y dice mañana van a llover algarrobas nosotros tenemos el deber de contarlo pues a veces no el deber del periodista es contar las cosas que acontecen y desgraciadamente acontece en España que no se puede formar gobierno cosa que es gravísima en Europa y vamos camino de un año sin gobierno porque existe este señor y existe Hernando y hay que contar las cosas que dicen porque son insólitas vale que ha dicho te pregunto cuál es el titular de la declaración insólitas insólito decir una cosa y su contraria la cosa es que este señor vuelve a afirmar una y otra vez una absurdo o sea decir te lo pido Cristina vamos a ver eres periodista cuál es el titular de esas declaraciones ni arrenisó ni arrenisó ni arrenisó pero querido mío este señor que a ti tú dices hay que acallarlo tiene 5 millones de votos no 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 digo que haya que acallar al partido socialista exacto ojo ya gracias por la manipulación me estaba faltando no tiene nada que ver acallar al partido socialista a que se hable un señor de cualquier partido y dice por la verdad es que hoy hace un buen día y está lloviendo no no es un señor de cualquier partido es el cerebro máximo es el portavoz vamos a ver le voy a preguntar a don Ramón Rodríguez Arribas que nos está siguiendo y escuchando con atención no sé si le interesa mucho pero sí me gustaría conocer su opinión sobre esta situación de su experiencia y conocimiento como jurista estoy haciendo lo que hago toda la noche pero aquí exactamente por eso y como usted está feliz y está a gustito le voy a pedir su opinión estoy encantado a ver sobre qué esto que estamos comentando por qué no se encuentra la salida al desbloqueo quién tiene la culpa de que esto siga así yo no voy a hacer valoraciones sobre la movilidad no no pero sí hay una cosa evidente yo creo que España no se merece esto y entonces esto que parece que ahora cuando se dice pues suena extraño hay que tener patriotismo hay que tener patriotismo y no se lo digo a nadie en particular porque el patriotismo es un sentimiento y los sentimientos o se tienen o no se tienen y yo creo que si en este momento eso se pudiera extender un poquito se encontraría la solución y voy a hacerlo decir una cosa que estaba pensando cuando oía hablar a los demás me voy de aquí con una impresión agradable veo que aquí hay personas que no piensan igual intercambian opiniones con toda sinceridad incluso con rudeza en algún momento y sobre todo con humor y que luego cuando se apagan cuando se apagan los focos hablan se saludan y yo creo que se quieren hasta ahí podíamos llegar y esto sí pero esto no pasa en la política española es cierto ahora ese es el drama es decir yo he visto he tenido la ocasión de ver antes se ha hablado de una persona como es Miguel Herrero que es como digo yo contra pariente mío porque mi yerno es sobrino suyo bueno pues es un hombre que ha diferido en muchas cosas ha hecho cosas que también le han hecho bueno y es un hombre que va por la calle y saluda a todo el mundo y eso es lo que yo creo que hay que devolver a España y tal vez si hacemos un esfuerzo que claro no va a ser antes decía con razón lo de que veja el Espíritu Santo desgraciadamente esas cosas no suelen pasar porque el Espíritu Santo no se prodiga y hace muy bien pero realmente hay que hacer un esfuerzo para que en España vuelva ese sentimiento de que la persona que no piensa como tú y que te contradice no es un enemigo tuyo efectivamente que puede ser hasta un amigo porque a lo mejor lo que te descubre es que te estás equivocando es que uno de los problemas que hay en España es que no se fomenta la biodiversidad ideológica es decir que la gente pueda opinar de forma distinta y ya está al contrario automáticamente te descalifican tan pronto tú opinas de forma distinta al otro automáticamente te insultan es decir ya no digo las cosas que se dicen en las redes sociales en concreto en Twitter vamos la gente no tiene seguidores tiene perseguidores es decir hay unos señores que tan pronto dices cualquier ya no quiero dar el grosor de los calificativos porque no es propio de un programa como este España se ha llegado al esperpento de que si defiende la constitución en Cataluña o en el país exacto ¿recuerdas cómo se presentaron todos a las elecciones? todos eran transversales creo que es bueno recordarlo antes de las elecciones todos eran no no ni izquierda ni derecha señor Rodríguez Arribas esto que ha dicho usted con la autoridad la autoritas no potestas autoritas que le concede su carrera como juez y como jurista que haya que decirlo 40 años después de la restauración democrática es tremendo 40 años después se van a cumplir ahora mismo 39 y medio es decir que hay que respetarse y que a usted le asombra que gente que pensamos distinto aquí nos demos besos en la cara no voy a decir y es alucinante porque esto es lo que ocurrió en las primeras cortes democráticas el señor director de este programa estaba allí de joven reportero reportero sigue siendo y joven también o sea igual que yo bien esto es lo dramático y lo que era habitual incluido con los 14 años que estuvo el gobierno del presidente González ha sido después ha sido después cuando ha empezado este carajal pero volviendo perdón un segundo por anón que si no podemos irnos a a Siles hay una cosa en lo que dice Alberto que lleva razón el último pastor con todo respeto lo digo de las urdes sabe hoy que es imposible poner de acuerdo a Podemos y a Ciudadanos y sin embargo hay un líder político que está ahí jugando a brujo y eso produce al final porque sabe que eso no va a haber ningún resultado y produce una gran melacolía en la gente y hastío y desde que están disparando con pólvora del rey hay una anécdota que yo viví el último día de la investidura del presidente de la investidura fallida que vi a una familia bajando por la carrera de San Jerónimo yo les iba escuchando se ve que eran estaban en Madrid pues pasando unos días y dice mírala que han montado para un día que trabajan dijo el marido o el compañero y contestó la mujer y encima no se pondrán de acuerdo entonces claro era muy revelador de esto y yo me acuerdo que se la conté a Antonio Hernando dije yo en lugar de entrar en el hemiciclo me quedé en la calle y entonces ah bueno pero a mí también me dicen otras cosas esto es lo pero bien comenté sobre Ciudadanos y Podemos hoy le preguntaban a Villegas porque claro el interés por ejemplo que ha transmitido Sánchez en esta suerte de ronda de consultas que abre es intentar que se levanten el veto mutuamente Podemos y Ciudadanos lo ha dicho el señor Villegas pero hombre lo que tiene que hacer usted es levantarle el veto al PP y hablar con el PP y ponerse de acuerdo con el PP nosotros con Podemos no tenemos nada que decir vean creemos que en todo caso lo que se está intentando es un acuerdo entre el bloque de los 180 del no los 180 que votaron que no en la anterior investidura creemos que es una mala fórmula para España creemos que hay partidos con lo que es imposible ponerse de acuerdo en un programa de gobierno desde una posición constitucionalista y de respeto a la constitución lo vemos inviable y lo que tiene que hacer el Partido Socialista es sentarse en la mesa hablar con el PP popular y buscar las fórmulas para desbloquear la situación pero desde esos consensos fundamentales que en España han estado dirigiendo los últimos 30 años y que creemos que se deben mantener en fin todo lo demás es entretenimiento pero yo quería volver a lo que nos apuntaba don Ramón y que amplió Graciano a mí me parece que algo ha pasado algo hemos hecho mal en España para que muchachos que tienen ahora 20 años o para que un muchacho vaya y agreda al presidente del gobierno como pasó en Pontevedra por eso o que la guerra civil tenga más interés en reabrir la gente que ha nacido en el año 90 que la gente incluso que pueda tener ecos más cercanos como puede ser la gente mayor algo hemos hecho mal en España cuando la reconciliación que representó la iniciativa de todas las fuerzas políticas a partir del 77 a partir de eso algo hemos hecho mal quiero escuchar a Sotillos perdón pero no interrumpa y a ver ¿qué ha dicho? 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 a mí me parece que se ha fomentado que se ha fomentado un odio entre los españoles como también un desprestigio del propio país es decir este país que tiene muchísimas razones para sentirse orgulloso de él y también el hecho del auto-odio que se ha generado entre los propios españoles es decir hay españoles que viven en Cataluña que viven en Baleares que viven en Galicia que odian a su país algo hemos hecho mal ¿qué decías? a ver Sotillos ¿qué hemos hecho mal? lo de odiar a su país no es que no tiene ningún sentido en ningún caso no que decía que hemos hecho mal para que algunos ahora jóvenes estén interesados por la guerra civil hombre lógicamente como lo raro sería que la juventud no se interesara por campos de concentración por enterrados en cunetas asesinados lógicamente lo que queremos lo que queremos la juventud y es bueno que no sea la juventud a mí me enorgullece mucho que la juventud diga oye pues a mí me gustaría que si no hay una ley de memoria histórica se la dotara de fondos para que cualquiera cualquiera pueda sacar de la cuneta o de cualquier fosa a los que quieran a sus familiares y enterrarnos dignamente fíjate vamos a mí me parece una normalidad democrática entonces cuando de repente llega un gobierno y quita los fondos para esas cosas pues es normal que un joven diga oiga pues habrá cosas donde se puede recordar pero esto se trata de la dignidad de familias enteras de los españoles de cualquier bando vamos a ver en España esos fondos existen están arbitrados por la ley son muy anteriores a Zapatero y lo que tú estás diciendo y me parece interesantísimo que lo digas es lo que sobre tu mente bien es verdad que no eres tan joven quiero decir que eres mayor que mis hijos bastante mayor estás en la treintena claro yo a los 30 años tenía tres hijos o sea no eres un joven y lo que estás diciendo es que no eres bueno joven bien no eres anciano y además la juventud tampoco gracias a Dios es un mal que se repara con el tiempo quiero decir este es el discurso Zapatero este es el fruto exactamente yo recuerdo a tu padre por ejemplo haciendo la democracia en España trabajando con Felipe González y recuperando España en la transición abrochando entre unos y otros yo recuerdo a mis padres haciendo este trabajo recuerdo a la monarquía aceptando el comunismo al comunismo aceptando a la iglesia recuerdo a Carrillo con Tarancón recuerdo a Fraga con Carrillo pero Cristina te parece mal que los familiares entierren dignamente a sus mayores no estamos diciendo esto es que esta medida estaba arbitrada desde Zapatero el que una persona quiera decir vamos a ver pero si hay gente que lleva 30 años peleando por eso estamos hartos de verlo eso está regulado desde antes de Zapatero pero nadie nos ayuda de verdad los ayuntamientos nos bloquean si señor mi familia es republicana y conozco perfectamente ese asunto y mi tío abuelo estuvo dos veces condenado en la guerra civil entonces perdóname el problema no existía entre nosotros había hecho el pueblo español un esfuerzo enorme porque también podían decir los católicos oye antes de la guerra perdóname Sotillos murieron 6.000 sacerdotes y laicos antes de la guerra y que están mal enterrados quiero decir ese debate ese debate durante la transición se ha trabajado de manera ejemplar por montones perdóname déjame terminar deja de terminar y te digo yo ahora deja de terminar ese tema no se puede tocar porque sería reabrir heridas lo que te estoy diciendo es que durante evidentemente cuando tu hermano te mata que es lo que pasó en España porque nosotros no padecimos una guerra como los alemanes frente al enemigo exterior o los franceses cuando nos matamos entre nosotros nos sobornaron a todos los generales perdona la gente se mató entre ellos los hermanos y esto no zanja esto queda profundamente herido el país entonces durante generaciones fueron hermanos un poquito más del norte perdón quiero decir que algunos bombardeos de ciertas zonas de poblaciones civiles no fueron exactamente entre hermanos es que yo te puedo sacar eso ya lo hicieron nuestros abuelos que si el sacerdote de no sé qué o de no sé cuántos pero es que nuestros abuelos que lo padecieron no tú se perdonaron unos a otros este discurso guerra civilista Cristina no no perdona el guerra civilismo es el tuyo que tú has reclamado en público el volver a reabrir este asunto lo que te quiero decir por terminar si me lo permites es que durante generaciones que no son las nuestras perdóname ni siquiera son las de Zapatero son las de su padre y las de su abuelo la gente hizo un esfuerzo sobrehumano por ejemplo mi tío abuelo por haber estado condenado a muerte y haber perdonado al otro y tender la mano y construir y de repente llega Zapatero y dice hoy mira la guerra civil este tema hay que abrirlo y surge un discurso como el tuyo ¿cómo es posible que una persona de 30 años tenga un discurso que mi bisabuelo o mi tío abuelo difuntos ya no tendrían pero que es lo que te ofende que haya familias que quieran enterrar a sus familiares pero eso estaba resuelto antes de Zapatero si siguen en las cunetas ¿cómo va a estar resuelto? ahora te voy a decir pero si no está resuelto si siguen en las cunetas es el principio legal pero ya igual no pasaba cero euros vamos a ver Ramón no de que estar arriba me voy a pedir la palabra sobre esto y ahora voy a cambiar de interés porque vamos a hablar de una cosa de Técnico a ver Ramón sobre esto decía yo quería comentar algo vamos a ver algo de lo que planteaba por razones biológicas de todos los que están aquí aunque fuera un niño el único que conoció la guerra civil soy yo yo estaba con tres, cuatro o cinco años cuando la guerra civil y luego he vivido la posguerra civil los años 40 que eran muy duros y he estudiado un bachillerato empecé el bachillerato en el año 45 luego tengo una experiencia y yo doy mi testimonio respecto a lo que diga cualquiera y los sentimientos de todo el mundo en aquellos colegios en que yo estudié y en la universidad de los años 52 ingresé en la facultad de derecho se había superado lo de rojos y nacionales no había absolutamente ningún problema ni ninguno de los hijos de los que podían considerarse de un bando y de los del otro convivíamos y no hablábamos de las es que ni se hablaba del asunto y por lo que sea y no quiero tampoco buscar culpables lo cierto es que algún tiempo aparte hombre lo de que en las cuarentas puede haber gente ¿cómo va a haber alguien que se oponga a eso? ¿se parece? no, no yo no he oído eso yo no he oído eso el segundo país con más desaparecidos después de Camboya es España perdona pero el amparo de eso el amparo de eso el amparo de eso lo que se puede hacer es volver a hablar de malos y buenos no, no aquí no lo he hablado ni de hecho de unos y otros no he hecho ni bueno ni malos y eso es lo que hay que hablar porque todos fueron malos y todos fueron buenos para los que estaban en un lado los suyos eran los mejores solo en Colombia hubo 8 millones yo creo que eso es lo que hay que superar porque si seguimos hablando de la guerra civil como se está hablando no aquí pero lo que yo leo y veo en otras tertulias y en papeles que se escriben la guerra civil española se va a convertir en el motivo por el cual no podemos prosperar cuando lo que hay que hacer es convertir la guerra civil española al margen del otro problema el otro problema está para mí indiscutible eso es indiscutible de los dos bandos perdón porque a los los sacerdotes que estuvieron en la boda de mis padres los fusilaron en Toledo y yo no sé dónde están enterrados porque no hubo manera de saberlo hay muchos todavía para eso está la ley y yo no quiero y yo no quiero hurgar en eso es decir pues qué vamos a hacer para la muerte el hecho el hecho cierto por favor es que si no hacemos ese esfuerzo eso sí que puede ser definitivo al general Lee que se sublevó contra la unión le restablecieron el grado estando de presidente me parece que fue Clinton es decir se tardó mucho tiempo y sin embargo han hecho muchas películas han glorificado incluso al general Lee y al general Seridan porque todos hemos visto esas películas y sigue todavía un fermento porque hay alguien que tiene interés en que eso siga se refiere a Estados Unidos la guerra de Secesión que fue una guerra civil y que aquí no nos pase lo mismo porque lo habíamos superado que aquí no nos pase lo mismo los estados del sur esos que van con las banderas cruzadas con las estrellas cruzadas y que todavía aparece el Cruz Urquán eso es lo que aquí no podemos hacer porque allí tienen otra mentalidad y no hay tanto problema pero aquí sí puede ser definitivo porque somos latinos porque somos hispanos porque somos los que somos y yo creo que eso es lo que hay que hacer y estoy seguro que los demás estarían dispuestos a hacer eso el hecho cierto es que en el 77 hace 40 años los que habían combatido se perdonaron yo fui testigo como joven periodista en las cortes constituyentes pasionaria Santiago Carrillo con los que habían combatido también ahí y ahora 40 años después los tataranietos deciden que ya no se hablan esto es la cuestión que nos ocupa y por la que ha salido toda la discusión yo creo yo creo que los tataranietos no se hablan porque la talla política que hay ahora en el inicio es escasísima pero esto no es ni guerra civilismo es que no de hecho no creo que la mitad de los que están allí hayan leído un solo libro sobre la guerra civil no, no se hablan porque cada uno mira su interés cada uno piensa en lo mejor para su partido para su cortijillo para sus amigos para su camarilla pero que eso no tiene nada que ver con la guerra civil si hay un líder en el congreso los diputados que lidera una de las formaciones que dijo que en el 78 se había celebrado un referéndum de independencia de Andalucía eso se ha leído poco el que más ingresó el año pasado ese es el problema que los líderes que están ahora han leído poco yo siempre hago la broma digo hay que leer más que leer no duele y si leen más pues no dicen y una lideresa una lideresa de ese partido dijo arderéis como en el 36 el secretario general de Podemos Pablo Iglesias una lideresa de ese partido a eso voy yo que es decir si esa chica que tiene veintipocos años va diciendo arderéis como en el 36 algo se ha hecho mal algo se ha hecho mal porque lo normal es que esa chica no tuviera que decir esa excusa porque la gente quiera encontrar a su abuelo muerto al padre muerto es que es tan obvio es tan obvio lo que ocurre es que Zapatero al hilo de eso que era una buena idea probablemente él ponía la lupa o el énfasis más en las atrocidades hechas por los nacionales que en las atrocidades hechas por la república y ahí barría para adentro ahora la idea en sí es una buena idea bueno según la declaración que han hecho los diputados en esta incierta legislatura el líder con más cash o sea con más dinero contante y sonante el que más tiene en su cuenta corriente es Pablo Iglesias ha declarado que tiene en el banco 125.437 euros en una cuenta corriente y dos cuentas ahorro una de ellas al 50% con otra persona lógicamente por destarlas está Mariano Rajoy con 21.204 euros en depósitos y en cuentas corrientes Pedro Sánchez 22.352 euros a fecha de 30 de junio en cuentas corrientes y Albert Rivera 5.500 euros oye me gustaría una pregunta Antonio sin embargo en bolsa en fondos de bolsa de inversión tiene y en bolsa el que más tiene es Rajoy claro es que eso te iba a decir digo no me puedo creer que un presidente del gobierno que vive en la Mucloa por tanto no tiene gastos no este cualquier presidente del gobierno un presidente del gobierno que cobra un salario bien y que vive en un sitio donde no gasta nada si no tiene dinero es que es un mani roto o que se lo juega al bingo porque vamos a ver en que se lo gasta lo lógico es que tenga lo raro sería a mí esto me parece Pablo Iglesias si no recuerdo mal ha estado unos meses de eurodiputado que se cobra un salario muy bueno un salario muy bueno y desde entonces no se ha peado del salario público y de un buen salario público y tenía actividades relevantes y luego tiene su televisión y sus cosas trabajó en asesorías para Venezuela fueron muy bien pagadas todavía se ha acabado de publicar pero que tenga de cuenta corriente tiene en cuenta corriente 25.000 euros pero no tiene en acciones 4 millones por eso digo que tenga raro y 21.000 euros me parece que es poco que tengo que despedir a don Ramón Rodríguez arriba y quiero preguntarle por esto que ha dicho hoy Otegi Otegi ya saben que ha intentado ser candidato a Lenda Cari por una de las formaciones políticas que se presenta a las elecciones Bildu concretamente el tribunal constitucional ha rechazado su recurso por tanto no al lugar no al lugar porque es una persona condenada y como tal está inhabilitado para ejercer no sé si cargo público en su totalidad o en parte y le han preguntado por esto y dice hombre a lo mejor no soy candidato que no lo voy a ser pero si puedo ser consejero de gobierno de un gobierno oiganme lo que han decidido lo que han decidido es algo que en términos semánticos se podría definir como una auténtica cacicada judicial inhabilitación se refiere al sufragio pasivo no al cargo público por lo tanto parece ser que no puedo ser parlamentario pero podría ser cargo en un gobierno por ejemplo cacicada judicial y él interpreta que no puede ser candidato o sea no puede ser parlamentario porque no se va a presentar a las elecciones no puede presentarse pero si podría ser consejero de un gobierno está inhabilitado este señor para ejercer cargo público sí o no bueno de momento las cosas que ha dicho hasta ahora no las dice ya eso de yo voy a ser candidato de todas maneras ya no lo dice o sea que parece que el sistema jurisdiccional español tanto el ordinario como el constitucional funcionan en segundo lugar lo que se discutía en este momento es que él era candidato y por lo tanto había una pena de inhabilitación que la estaba cumpliendo que no es que lo hubiera cumplido es que la estaba cumpliendo lo mismo que cuando está en la cárcel está cumpliendo la pena de prisión que no vence hasta el año 21 de este siglo y esa pena era para ser elegible es decir para el sufragio pasivo él en lo que se apoyará es en que hay alguna inflexión dialéctica en cuanto a que la otra inhabilitación la inhabilitación para cargo público ha habido algunos casos o algún caso concretamente en que se ha dicho que si no se especificaba qué clase de cargo público y cuáles eran los que estaban invitados podía y en eso me figuro que es en lo que él se apoya para decir que puede ser consejero del gobierno vasco si el endacari que resulta elegido le nombra le nombra y en ese caso ¿estaría legal? vamos a ver yo con esto quiero recordar aquí se han hecho muchas disquisiciones sé que lo que voy a decir no es seguramente pues bien acogido por algunos sobre todo juristas pero voy a contar una anécdota cuando nosotros empezamos a aplicar la constitución y las normas que emanaban de la constitución y las que fueron consecuencia de la entrada en vigor de la constitución un magistrado italiano a que yo conocí en aquellos años concretamente del año 1980 que luego fue muy amigo mío pero yo lo conocí en esa ocasión me dijo tened cuidado porque nosotros ya hemos experimentado la verdad de que de garantías también se muere entonces cuando una persona es habilitada para cargo público si no se ha publicado para qué cargo público está es que es para todos claro y por lo tanto ese es un argumento que también se puede emplear si en algún caso en algún precedente se hizo otra cosa porque se hizo una cosa tan delicada pues a lo mejor lo equivocado era aquello y yo creo que esto es lo que vamos a ver cuando yo hace muchos años puse también en una sentencia de las primeras que puse un considerando entonces no eran fundamentos jurídicos muy sencillo que decía considerando que lo que no es ajustado a razón no puede ser conforme a derecho una cosa que la gente no lo entiende no es posible que eso sea bueno señores tenemos que ir a la publicidad yo despido a don Ramón Rodríguez Arriba le agradezco su presencia hoy en el programa y después continuamos venga hasta luego don Ramón muchas gracias vamos a la publicidad que quiero también pero mañana sale el CIS mañana sale el CIS mañana sale el CIS también bueno Alfonso Alonso decía hombre ¿cómo es posible que este señor que ha estado condenado por terrorismo se le intente blanquear la imagen y nadie se escandalice o sea cuando aquí se criminaliza a otra mucha gente que no ha hecho absolutamente vamos no es que ni la mitad de la mitad no no es que no se merece realmente la en fin el trato que se le está deparando a mucha gente en contraste con el intento de blanquear mira hoy amplios sectores de la sociedad vasca y partidos políticos de referencia en el país vasco consideran aceptable que una persona que ha dedicado su vida a una carrera criminal al servicio de una organización terrorista que ha asesinado a más de 800 personas pueda ser representante político en un parlamento democrático ¿qué tipo de sociedad admitiría eso? es que más allá de las leyes o de la inhabilitación que confirman los tribunales no tendría que ser la propia sociedad la que rechaza que una persona así pueda ocupar ese lugar ¿cómo se puede considerar en determinados sectores que es incluso electoral que se plantee la presencia de terroristas en las listas de un partido político? bueno pues se acepta se acepta que alguien que está condenado por terrorismo puede ser yo decía que hoy hoy justamente se ha presentado un libro de un colega nuestro Miguel Ángel Mellado que se llama El hijo de todos y es la historia más impresionante que se ha escrito sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace 19 años y en la presentación ha habido un debate en el que yo modestamente he intervenido estaba Mayor Oreja y estaba el alcalde de Ermua Carlos Totorica el entonces alcalde no y ahora ahora también ahora también ahora también y entonces Mellado sostiene en su libro que en blanco fue mártir y a la vez fue mártir de los asesinos y a la vez comillas asesinó a ETA y ahí es donde estaba el debate porque no parece que ETA haya acabado en el sentido sí de acciones militares pero no en el objetivo esencial y sobre eso se ha producido un debate muy interesante en el que evidentemente Mayor Oreja y Carlos Totorica pues no coincidían demasiado y el propio autor pues tampoco también tampoco lo tenía excesivamente claro pero a la vista de lo que dice el señor lo que dice el señor Otegi de las cosas que dice y lo que dijo la representante de Bildu el otro día en la tribuna del Congreso de los Diputados a mí me parece que el objetivo sigue estando ahí hay otros colegas como Espiolea amigo mío personal especialista en tal que dice que sí que ha sido derrotada en toda la regla yo no lo sé ha sido derrotada en toda la regla y la prueba es que llevamos años de paz de no atentados de no extorsiones y tal otra cosa es que haya una parte en el País Vasco de ciudadanos que consideren que tendrían que ser independientes que es una reivindicación que si la haces desde la paz sin pistolas sin amenazas sin secuestros es perfectamente legítima como es perfectamente legítimo que el Estado se defienda de aquello que considera pero quiero decir no nos habíamos quejado entre comillas del independentismo catalán porque eran esos nacionalistas catalanes que eran moderados y no acudían a las armas y lo defendían no eran criminales exactamente lo defendían democráticamente y como no ganaban democráticamente y no podían hacerlo democráticamente pues no pasaba nada y ahora nos quejamos de que se han dado un salto mortal y han dejado de ser esos nacionalistas consensatos que valían para gobernar España y ahora están echados al monte pues que en Euskadi haya gente que diga nosotros queremos la nación y queremos ser independientes y además no, no ese es el salto mortal que haya que ETA está derrotada está derrotada está derrotada quería imponer la independencia de Euskadi con la que no lo ha conseguido no lo ha conseguido no me entréis ahora en el debate si ETA está derrotada o no estamos hablando de que alguien que ha estado en ETA que ha estado condenado por los tribunales lógicamente y encarcelado por haber pertenecido a la banda terrorista ETA y haber participado en algún episodio criminal como el que antes recordaba por ejemplo Echencho Arias efectivamente no es el único quiere ser candidato a la endacaria y no puede porque está inhabilitado Antonio es que es un poco claro el ministro Alonso dice hombre ¿qué sociedad es esta que permite o quiere o no importa que alguien que ha estado ahí apoyando a los terroristas y en algunos casos incluso participando pueda ser el candidato ahora mismo es que es un poco el mismo debate que mantenía Ramartu o sea quiero decir el problema de la derrota no estriba solamente en que no se produzcan en estos momentos asesinatos sino que te encuentras partidos por ejemplo Podemos que vindican el discurso de ETA por ejemplo que dicen que los presos tienen que salir de las cárceles quiero decir que el delito de asesinar a una persona como Miguel Ángel Blanco no tiene la misma regambre que el que padecen otros el trato que padecen otros presos por no haber matado a gente y que siguen en la cárcel o sea quiere decir tú en España pues cometes determinados delitos y sigues mucho tiempo en la cárcel y escuchamos a Pablo Iglesias hablar de que esta cuestión no debe aplicarse en el caso de la ETA o sea este tema tiene como mucho recorrido usted que se apoya en eso yo no he oído a ningún partido a ninguno pedir que los terroristas salgan de la cárcel es que no me acuerdo de todo pero ahora te miro el reagrupamiento de presos en cárceles del Pai Vasco eso sí Podemos ha pedido solucionar el problema de los presos políticos pero no no los presos políticos en España no hay presos políticos en España no hay presos políticos está por lo tanto pero reivindicar que acerquen los presos al Pai Vasco por ayudar a las familias que no han delinquido no me parece mala cosa son dos cosas distintas por eso digo pero no estamos hablando de eso estamos hablando de la escarcelación entonces quiero decir ahí ahora buscaré las declaraciones de Iglesias que además la gente recuerda quiero decir apoyando esta cuestión de los presos pero lo que me refiero es que eso está ahí y cuando Otegi dice yo quiero ser representante público Otegi que le reventó el vientre a nuestro amigo Gabriel Cisneros padre de la constitución al que secuestró intentó secuestrar en la calle de Madrid y como Gaby era tan valiente se tiró al suelo empezó a girar y entonces le vació un cargador en la tripa y no consiguió reventarlo y cuando se moría hace poco Gaby le dolía mucho y decía si es que en realidad no es el cáncer lo que me duele es que me duele toda la zona de los tiros de Otegi esto lo hemos vivido nosotros y ahora escuchamos que este señor quiere ser prócer y representante en el país no va a serlo porque España es un estado de derecho no pero lo que te quiero decir es que la gente que lo jalea no está simplemente diciendo yo quiero la independencia o no quiero la independencia no, está cayendo en la ignominia que es decir yo jalea a una persona que le ha desventrado a otra este es el problema o sea el problema de la derrota de ETA es considerar cuál es el mal el mal es el asesinato y esto no caduca o sea que estas personas tienen que hay una pequeña victoria que se te escapa o sea dándote la razón en lo que significa en lo que evidentemente no nos puede gustar a nadie que quien tiene un pasado como el que tiene nos represente que bienvenida sea pero hay una parte hay una pequeña victoria que nos debemos reconocer los demócratas es decir para pasar de lo que era ETA antes a la nada que hay ahora como reivindicación política es verdad que hacen falta personas como Otegi en el sentido no porque sea Otegi sino porque hacen falta personas que han pasado de creer que la única vía era matar y secuestrar a que una sociedad cambie y no justifique por eso en el libro que se presentaba hoy precisamente la victoria de Miguel Ángel Blanco entre comillas fue que todos los españoles pues todos y sobre todo en el País Vasco y se recuerda precisamente en ese libro es que todas las plazas del País Vasco se llenaron de gente condenando algo que no había pasado nunca se perdió el miedo socialmente se perdió el miedo y se le dijo no ya no está justificado hasta ese momento se ha justificado pero lo que me llamo dice en su libro no nos quitemos la victoria democrática Cristina pero lo que me llamo dice en su libro yo estaba en Hermoa con Carlos Totorica esa tarde cuando se anunció la muerte llevaba desde el viernes esperando allí de hecho salgo en el libro de me llamo y recomiendo a todo el mundo que venga el domingo a escucharlo a las 12 en COPE en el programa mío no es la postura de Otegi porque a Otegi lo hemos escuchado con el follonero recientemente vindicándose como hombre de paz y volviendo a establecer un abrazo sobre el discurso de Tarra cosa a la que yo no estoy dispuesto a ceder desde luego bueno antes de repasar la prensa voy a recordarles a ustedes que si viven o tienen viviendas unifamiliares y quieren ahorrar en sus facturas de luz de gas y de agua esta es la solución 89-86 y ahorren con Biosol Energy ya lo saben esa es la sugerencia que les hacemos periódico ABC periódico que dirige Vieto Rubido en portada fotos de Rajoy y Zapatero hablando por teléfono los ven ustedes Zapatero el señor Iglesias mirando el móvil y lo mismo hace Albert Rivera Zapatero o Sánchez perdón he dicho Zapatero no has dicho Zapatero Zapatero perdóneme es Sánchez hombre por favor discúlpenme usted bueno por eso te he corregido pues ha hecho usted muy bien en corregirme Rivera teme que Sánchez busque un pacto con la izquierda y los secesionistas ese es el titular y dice que la formación naranja está a la espera de la llamada del líder socialista pero cree imposible un gobierno del PSOE o sea que esos temores de Rivera no son infundados no no parece no son infundados no son infundados imposible hombre pero si ya demostramos en el Partido Socialista que no que esa vía está cerrada si ya estuvo cerrada en diciembre con cinco diputados más y con más facilidades no va a estar cerrada ahora por favor no engañemos más no el Partido Socialista Obrero Español no va a consentir que nos apoyen los independentistas ni por activa ni por pasiva como no lo hemos hecho hace pocos meses que tenemos por lo menos esa medalla en el currículum eso es honra eso es honra gracias gracias entonces ¿qué hace? jugando al ratón ya pues ya lo he explicado antes esperar a que se solucione pues vaya historia de tan corta vida porque si está esperando simplemente por el sillón CETE y el coche oficial del partido tres meses le queda no solo tres tres para las elecciones luego hay que formar gobierno a lo mejor consigue siete hasta que haya el Congreso bueno aquí está el tema de Pablo Iglesias dice cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles Otegi es un hombre razonable que sabrá pedir perdón por mucho procedimiento democrático que haya hay determinados derechos que no se pueden ejercer dentro de la legalidad española quien se dio cuenta de eso desde el principio fueron la izquierda vasca y ETA tócate las narices y Otegi pidió perdón por cierto he escuchado a no pocas víctimas no es un caso generalizable pero hay víctimas que le han agradecido ese gesto evidentemente no repara ningún daño pero ellos mismos decían en la victoria democrática es ver a Otegi pidiendo perdón porque reconoce pero cuando Otegi le pregunta al follonero usted se arrepiente de lo que hizo y habla del dolor que ha causado a las víctimas jamás dice no lo hubiese hecho de nuevo nunca y si no le remito a los señores al vídeo que está en internet que está en internet bueno sigo con los tutoriales de ABC en este caso de la portada segunda de interior habla del secretario de Estado que es Jimena La Torre que va a ocupar el lugar de Soria para el Banco Mundial el gobierno elige como candidato a Fernando Jimena La Torre para zanjar la polémica y los partidos de oposición votarán hoy ya jueves que de Guindos explique el caso en el pleno del congreso el día 15 va a ser la primera derrota por cierto parlamentaria del Partido Popular en esta incierta legislatura si se produce efectivamente esa votación como parece que sí también destaca ABC que Iglesias Pablo Iglesias es el líder político que más ganó el año pasado 120.000 euritos de Lala y que el gobierno acelera el decreto para que las empresas adelanten el pago de sociedades mira ya hombre estábamos pocos es que la rebaja fiscal del año pasado hay que pagarla que a un pasado la selección venga voy con el mundo a ver que me decís de esto dice el mundo que Puigdemont va a liderar en la calle ese presidente de la Generalitat por si no lo saben ustedes o no se acuerdan va a liderar en la calle la rebelión contra el Estado se refiere a lo que pasará el próximo domingo con motivo de la diada y nosotros pensando en Soria eso será el primer presidente de la Generalitat que participe durante la diada en una manifestación independentista y el problema de España ese es el tema y el problema de España no por lo que haga Puigdemont sino porque hay más de 40 100% de los catalanes que ven con buenos ojos separarse de España ese es el problema que tiene España ya lo veremos ese es el problema que tiene España demostraremos al mundo que vamos a convertir en Estado independiente a Cataluña y queremos hacerlo a la catalana manera aparte del mundo tendrá que demostrárselo a más periódicos no solo al día y al mundo es una broma buena pues históricamente la catalana manera tendría una conclusión bastante clara bueno pero mientras hablan de esto no hablan de que no pagan las farmacias de que los maestros tienen que comprarse las tizas porque no tienen un duro de que no hay material médico en las urgencias de que se verán así de que tienen las tasas universitarias más caras de España claro pero mientras pues mientras con una deuda de 60.000 millones de euros pero lo malo es que hay un montón de gente en Cataluña que cuando Puigdemont dice están machadas lo sigue o piensa que todo esto es verdad y que España le roba y no y se olvida de lo de las farmacias de las colas en la urgencia etcétera es que hemos hecho poca es causa de que le roban hemos hecho poca pero es que más duele ahí es que llevamos muchos años muchos de todos los colores de jadez porque esas mentiras llevan virtiéndose mucho tiempo en lugar de contrarrestarlas con un discurso de verdades que son fáciles de desmontar como Cataluña pone más que nadie y recibe menos que nadie mentira pero antes el conde de Godó lo daba mientras pequeñito por debajo ahora ya ni lo da pero o las infraestructuras tal mentira o es que en Cataluña porque a mí me pasaba ir en un taxi en Barcelona y que me diga el taxista andaluz es que los hijos de mi hermano en Andalucía le regalan los libros que los pagamos nosotros digo no hombre vosotros votáis un gobierno de Convergencia y Unión que prefiere abrir embajadas o subvencionar carteles televisiones no sé cuántos canales antes que pagarle los libros a los niños en Andalucía se vota un gobierno socialista en este caso que ha decidido que los libros de los niños sean gratuitos pues que esto es una elección que hacen los ciudadanos cuando van a votar y son responsables de lo que hacen sus gobernantes con su voto con una salvedad aquellos ciudadanos que opinan como el taxista que tú comentas pueden expresar sus ideas otro taxista que recientemente me decía a mí que con motivo de las cuestiones del fútbol había colgado una gran bandera en el salón le llenaron el salón de huevos o sea le tiraron huevos por la ventana una bandera de España claro sí entonces te quiero decir que aquí hay dos formas de ver las cosas o sea de hecho tú te metes por ejemplo en el interior de Vic y son ahí esteladas y yo voy aproximadamente cada tres meses y tengo un montón de amigos que son constitucionalistas y no se les ocurre poner una bandera española porque tienen miedo oye Cristina pero te voy a decir una cosa vándalos e intolerantes no se hay en todas partes porque yo vivo aquí en un pueblo de Madrid y cuando hay elecciones siempre pongo la bandera del cartel del PSOE con el candidato del PSOE o la candidata o lo que sea dependiendo de las elecciones lo he puesto en mi ventana y a mí me han tirado un cubo de pintura por la ventana sí Martu pero tú tienes la idea de que aquí donde nosotros vivimos la intolerancia es una enfermedad de la que no salvamos nadie me puede insultar un vecino porque no le gusta la forma en que me he visto pero lo que te quiero decir que nosotros aquí no tenemos la percepción de que no podamos ni tú ni yo manifestar lo que somos mientras que hay lugares de España y concretamente este que cito donde tú llegas y los telespectadores lo ratifican y lo cuentan siempre no puedes hacer eso pues con eso hay que trabajar muchísimo pero eso no se hace nada no no pero que habría que hacerse pero que digo que llevamos años permitiendo que esto el suflé decían como el suflé crezca y ahora cuando cuando ha desbordado el envase ahora no hay que haber pasado el señor Arias que entonces era trabajaba era fontanero por entendernos de Adolfo Suárez recordará no lo entendió bien eso Chencho recordará si no recuerdas lo recuerdo yo perfectamente porque yo era el enviado especial de la agencia F al viaje que hizo el presidente Suárez a Montserrat cuando ya Tarradellas había llegado ahí y tú también estabas allí con Meliá y con Picatoste pero no estuve en ese viaje yo viajaba con Suárez al extranjero al extranjero bueno yo creo que también andabas por allí estaba un terremellado y Lito Chencho es un poco de la cosa diplomática fuimos no no pero luego también estuvo con Chencho hemos hecho algunos viajes estuvo en la pomada Chencho estaba en todo ahí en el círculo interior del presidente Suárez bueno y recuerdo perfectamente yo tenía 26 27 años o 25 y fuimos a misa el presidente Suárez pidió ir a misa a Montserrat le echó una bronca el abad después de haber destituido la generalitat ya soca aquí en fin fue allí lo insultaron por todos los lados tal y cual y recuerdo perfectamente porque yo escribí la crónica para la agencia F que era la oficial entonces y ahora y le echo una bronca de aquí te espero el mismo no sé si era el mismo abad que habían recibido durante tres veces tres ocasiones que yo he contabilizado a Franco bajo palio y estos son hechos y lo que dice Marto de aquellos polvos trajeron estos dos es verdad voy con la razón es verdad Graciano pero yo no estaba allí pues pero para ti la razón dice en portada Rajoy zanja el caso Soria y pide al partido popular que se centre en las elecciones del 25 de septiembre en el país vasco y en Galicia espera que las vascas y gallegas le faciliten una investidura después de los resultados eso es lo que espera según dice la razón Rajoy que los resultados en Galicia y en el país vasco le ayuden a la investidura hay encuestas ya adelántanos algo no 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 la única encuesta que se ha publicado hoy del país vasco es que el PNV no consigue la mayoría absoluta como de esperar pero tampoco suma con el partido socialista sumaría la mayoría absoluta con el partido socialista y con el PP 8 y 8 por cierto batacazo del partido socialista que se va de 16 escaños a 8 eso es importantísimo y el partido popular perdería 2 eso es importantísimo de cara a a la carrera de San Jerónimo por eso por eso ese resultado bueno si se da así y quiere seguir gobernando al PNV en este caso por el apoyo del PSOE y del PP Alonso es un buen candidato eso podría propiciar efectivamente la investidura de Rajoy bueno también cuenta la razón que el gobierno propone a Jiménez La Torre para el Banco Mundial y efectivamente que Sánchez se desplomaría en el país vasco mientras intenta el bloque del no se desplomaría en las elecciones vascas voy con el país el PP culpa a Guindos del caso Soria para proteger a Rajoy la dirección sostiene que el ministro de Economía dio información errónea sobre la designación de Soria para el Banco Mundial teme el impacto de las elecciones del 25 de septiembre hombre me encanta porque mira mientras el país dice que el gobierno teme el impacto de las elecciones del 25 S para el PP la razón no ve esa circunstancia pero caso que va a influir en las elecciones sí, sí según el país pero si Soria no va al Banco Mundial pero no solo eso pero si aquí se olvida en 48 horas todo en 48 de hecho me estás poniendo muy largo mañana hay una noticia un poco más entretenida claro por favor y también dice por cierto el país que el PSOE desinfla el pacto a tres bandas Pedro Sánchez quiere que Podemos y Ciudadanos levanten sus vetos respectivamente pero tiene pocas expectativas hombre es que después de escuchar a Villegas y es lo que dice Villegas por un lado y Errejón por otro no parece que estos se vayan a poner de acuerdo nunca si se fueran a poner de acuerdo lo hubieran hecho en marzo no estaríamos mareando la perdiz seis meses y la vanguardia habla de que el Ministerio del Interior le obliga a la extinta Convergencia Democrática que ha cambiado el nombre que ahora se llama Partido Demócrata Catalán que cambia de nombre porque lo de PDEF tampoco pues estamos buenos porque yo estoy haciendo verdaderos esfuerzos ya por recordar el nombre legal el Ministerio alega repetición con otros partidos y que defiende la unilateralidad y por lo tanto tendría que cambiar el nombre la ex Convergencia ve en esa decisión del Ministerio del Interior un intento de ilegalizar ideas y el gobierno victimismo están en eso siempre estamos en la misma historia eso lo único que les preocupa parece ser con lo que está cayendo Stuart Mill escribió un ensayo muy interesante hace más de 200 años sobre la libertad que decía que las opiniones no delinquen las ideas no delinquen pero lo que ocurre es que hay mucha gente que cree que con sus ideas se puede llegar a delinquir es decir plasmándolas en hechos reales las ideas no delinquen pero si delinquen los hechos bueno señores vamos a la última pausa publicitaria y enseguida les dejo contentar de la verdad venga cerramos ya con resultados finales 67% de nuestra audiencia cree que Pedro Sánchez se equivoca al estar bloqueando a Mariano Rajoy frente a un 33% que nos ha llamado para decir que no y nos vamos con dos de sus tweets el de Caballero que dice que se equivoca el PSOE al tenerlo como secretario general que como no lo cesen el partido tendrá un gran problema a corto plazo y el de Sonia que dice que se equivocan todos los líderes políticos al pensar en sus sillas carteras y demás y no en gobernar y en formar otro futuro gobierno gracias Paola buenas noches bueno nos marchamos bien turvido gracias y buenas noches Cristina estoy llorando toda la noche pero es que estoy sufriendo un ataque de rinitis gracias a los aires acondicionados no de aquí de esta casa es verdad y todavía tenemos que dar gracias hoy llevamos un día terrible con el calor que está haciendo vayas donde vayas hay aire acondicionado y hay algunos que nos afectan bueno el fin de semana alivia la cosa vamos a ver si es verdad como de todas formas un poquito como no se puede salir todos vamos a la calle es momento para huir cope el programa de fin de semana sábados y domingos y a ver si de verdad se alivia la situación térmica y a las 12 del domingo está Miguel Ángel Mediado presentando su libro sobre Miguel Ángel Blanco bien interesante muy interesante entonces estaremos gracias Cristina adiós gracias a Nopalomo adiós Chencho Arias adiós Marto Garrote y Alberto Sánchez gracias también a ti y a ustedes ahora les dejo contestar de la verdad que disfruten gracias a Nopalomo karne ¡Gracias!